ya estamos de vuelta por aquí para vivir los segundos cuartos de finales me acompaña luis mi primera vez por aquí lo es mío sí la verdad es que sí bienvenido es la mitad bastantes ganitas bastante vanitas nightmare muchísimas gracias por acogerme por aquí por la liga anexo y nada con muchas ganas de ver esta esta pedazo de serie entre clases luís mi cnk bienvenido primerísima vez por aquí y no va a ser la última espero que te lo pasen bien en esta serie contraseña pero eso espero una serie que antes de nada tengo que adelantar alguna cosita a todos los que nos están viendo primero de todo hay que recordaros que la serie se estaba jugando en simultáneo a la misma vez que la que acabamos de vivir de kiwis contra storm bringers es una serie que empezó a las cuatro básicamente porque el mid laner de clases sada tiene que jugar el three nations igual que es el nx a las siete entonces se estaba jugando en simultáneo las dos series y mientras dábamos en directo la de kiwis contra storm bringers se estaba grabando la dc es contra class para retransmitirla ahora ha habido un pequeño problema él por motivos técnicos la primera partida se ha perdido la grabación no podemos comentarla no podemos verla resubida sí que tenemos las estadísticas es una partida que ha ganado cest obviamente estaban también árbitros y moderadores presentes en la partida con lo cual no ha habido en ningún tipo de fallo es una partida que ha ganado cest en la que tanto jungla como medio crani y lornaos han estado muy muy participativos es una partida que se ha llevado cest con clara ventaja y ha puesto el 1-0 en el marcador a su favor ahora la segunda partida luismi que sí que vamos a vivirla aquí la tercera en caso de que haya tercera también estaremos por aquí pues si vamos a vivir esa segunda partida también se nos ha desvelado otra de las incógnitas que traía esta serie no la primera al fin y al cabo no sabíamos si trunca iba a volver a jugar ya sabemos que se perdió esas últimas jornadas con el conjunto de cés pero parece que ha sido gran el encargado de jugar ese primer mapa bueno pedir perdón por parte también de los chicos de producción que han intentado recuperar la partida como han podido no ha podido ser finalmente así por eso nos vamos a ir directamente al segundo mapa tengo muchísimas ganas para de ver ese segundo mapa pero antes de nada vamos a poder ver eso sí el draft de la primera partida no 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 vamos a comentar eso es vamos a comentar el primer draft mira pues el primer draft que sí que vamos a poder verlo yo es que ya ya lo tengo visto al no poder verla en la primera partida han dicho mira todo por lo menos este mando el draft no que puedas ver que han piqueado tal que que ha pasado no y bueno así que estamos viendo no se nace juani baneado por parte de ces esto es obvio no la escena de ser y siempre la quieres dejar fuera el se juan y horn por parte de gerbo también lo quieres dejar baneado ese duty en el que gerbo está tan cómodo en el que destaca tantísimo y clash que siempre que tiene que dejar fuera la a la fiora urgalex sabe ha estado muy fino con con la fiora en las últimas jornadas yumi y nami también completamente fuera yo me obviamente desde lado rojo y la cintra como siempre luis mi fair pick desde la azul cuando está abierta si la verdad es que sí ya sabemos que cintra está muy fuerte en este parche nightmare pero como no aquí enseñaba pero el maokai podría llegar a ser ya lo has dicho tú al fin y al cabo es la champion pool de gerbo se siente muy cómodo con este tipo de verdad es que ahora se pasó toda la primera parte de la liga me acuerdo bastante bien de ello jugando maokai maokai miaokai maokai bosque retorcido maokai de color diferente pero bueno pique sin botas y sin botas también es verdad y piqueaban el victor de sada otro clásico ya para el conjunto de clave siglas que siempre optan amor por ese mago de control de hiper escalado en medio que se le da tan bien asada que lado dan buenos resultados y una vez más que se lo va a quedar el italiano a counter pick de sindra no de los nabos que es bueno pues son dos maos de escalado de buscar mucho mucho farmeo y ser proactivos quizás en una parte más tardía de la partida cesc que optaba aquí por el varus camil camil para urgalex con la fiora baneada otro de sus mejores campeones tenemos en general top laner con mucha champion pool de estos bruiser de fiora camil atrox y es lo que estamos viendo en general en gran parte no de hecho hablando de la atrás aparecen en manos de gerbo y el varus a blind pick luis me que le funcionó bien también a kiwis en manos de sky lo acabamos de ver hace relativamente poco y también se lo queda mikey si efectivamente se queda ese varus mikey banea la hace el conjunto de cesc conjunto de lado azul en esta partida nightmare me parece que están optando por una composición con bastante cc bastante cazada en los choice point en los choke point perdón una composición bastante fuerte pero es que clash no se queda atrás baneaban la karma banean también ese viego y a ver con qué nos sorprende cesc de cara a ese último van porque yo creo que juega un papel muy importante no sé si a ti se te había quedado pillada la imagen a mí sí se me había quedado pillada la imagen justo así cositas están pasando cosas me están pasando están pasando cosas oye sorprendente que a sherry se le reconozca muchísimo por su twitch en general es como siempre ha sido súper reconocido por su twitch y esta vez pasa totalmente desapercibido incluso para el propio serie que prefiere quedarse con una jinx contra contra varus en ese match up del carril inferior last pick que se lo va a quedar tochas para clases pain y cest lo en mí que se va a decidir aquí por un zag o por lo menos de momento lo que están enseñando a manos de crán siempre vemos junglas proactivos zag no es ese jungla que en el primer paciente gan que a tan tan bien pero a partir del nivel 45 cuando ya tiene tres puntitos en la e puede saltar desde muy lejos es cuando el campeón se vuelve una auténtica máquina vamos que es un tipo de jungla que tiene que acabar ganto en esos minutos prontos de la partida vemos también el pique del rack and derrito campeón que la verdad le gusta aquí al support me parece también muy bueno sobre todo para la composición que tiene una composición de llegar a esos 8 points de llegar a cazar inclusive pudiendo pelear tanto en el front to back como yendo para delante tú por lo cual me parece un muy buen pick para aportar a la cadena de cc y que al fin y al cabo no es solo el cc puro que puede tener con esa premura sino que también la entrada elegante nightmare que sabemos que el anda para arriba para contestar tochas que lo tiene claro se ha ido a por la renata glask renata que está muy bien para contestar ese zac y ese y ese racán el engage que proponen el conjunto de de cesa además que es aquí racán se coordinan muy bien no tiene un follow a muy muy bueno cadena de cc para que luego jugar o pueda pegar completamente gratis y renata que parece una buena contestación a esto no entre la perdón de manos y la definitiva puede disuadir un poquito el el engage de de clase spain así que bueno me es una buena respuesta acaban de decirnos por línea interna como que hay un poquito de info del primer game o así sí míralo este es el draft con el que se iban a la partida lo es mí y esta es la información del final de la partida como ha terminado 15 1 32 en 15 1 en kills a favor del conjunto de ces y fíjate no 6-0 sindra con 6-0 lord nabos con con la sindra locura en mike y también top damage bastante bastante cómodo que de hecho con este lápiz de renata 0 5 que parece que no voy a hacer mucho volumen que no hay que bien que era no hay 2 1 10 arriba hemos tenido también a uno que parece que que superlativo sobre todo agradecer también a crán por pasarnos la foto y demás que parece ser que ha sido el jungla de cesc el encargado de mandarnos esta información nightmare pero al fin y al cabo la partida si en líneas generales no leyendo los números de la partida ha aparecido una partida brutal por parte de cesc un snowball muy claro 15 1 32 en el total de la ma no se podría decir o sea que parece que ha jugado una partida muy muy buena habrá que ver ahora porque vamos a entrar con ese segundo mapa van a imer cuidado a ver cómo viene cesc cuidado cómo viene clash después de este batacazo en la primera partida sí porque prácticamente esto por parte veces pero claro esto sólo leyendo los números no habría que ver cómo se desarrolla la partida y para eso pues veremos no cómo se desarrolla el segundo mapa si clas puede recuperarse no como tuviste de ese batacazo al final ya te ponen no directamente en un compromiso no de punto de serie o aprietan los dientes o prácticamente te quedas fuera de de los play-offs no puedes permitirte prácticamente en ningún error lo es mí y vamos a ver no que puede hacer clash para esta segunda partida que propone que puede llegar a cambiar para frenar ese no volveces que recuerda ya por fin un poquito a lo que venían de sign in estarse en el circuito tormenta el split pasado de ese 0 zone que fue campeón de la fase final del circuito tormenta allá por agosto entonces buenas sensaciones de cesc parece que están recuperando un poco su identidad concuerdo totalmente contigo o sea yo era uno de los partidarios era uno de los que apoyaba cesc cuando subía de ese circuito tormenta al fin y al cabo cuando 0 zone ganaba como bien has dicho hace unos meses y el ascenso ya se había producido bajo el nombre de signing stars me parecía que era un conjunto muy muy bueno una escuadra de 5 que al fin y al cabo valía bastante la pena y que a mí me decepciona al menos en esos primero en esas primeras instancias no de la liga en ese primer cuarto incluso si mediados del segundo del segundo cuarto inclusive del tercero no llegaban a conectar también las mismas piezas no llegaban a estar del todo correctos en la grieta del invocador parece que ahora sí que lo están haciendo y lo estamos viendo con precedentes como la partida que han vivido en esta partida anterior hemos visto las stats ya lo has dicho tú naimer habría que haber visto la partida habría que haber visto sensaciones como ha quedado la partida así porque ha pasado lo que ha pasado pero como bien te digo ese terreno de juego ya no lo podemos ver es pasado y el pasado pasado es veremos en el presente no naimer y filósofo no así de repente vengo filosófico y vengo primer día en la liga anexo filosofía pura y dura no no puedo decir otra cosa filosofía de luís me luís mi cnk el filósofo el filósofo bueno oye vamos a ver si podemos tener la segunda partida a ver si nos dicen algo de producción no nos dicen nada directamente vamos a la segunda partida luís me vamos a la segunda partida en la de lado azul clase pain que va a ir al lado rojo de momento parece que los bans se van a repetir un poquito senna y ordon baneados por parte de cesc la fiora que también se va a quedar fuera la yumi de lado rojo como siempre luís me van necesario si van totalmente totalmente necesario estamos viendo ya que también haces cerrar su lista de baneos con los mismos tres que aparte los mismos tres hubo con aimer dos tancazos como son las de juan y el orn dejas también fuera de la sena es bastante bueno desde mi punto de vista en el equipo de clash y son literalmente los mismos bans y el mismo primer pick hola locura no nos habréis puesto el mismo draft no pablo por favor esperemos no no a ver obviamente no 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 esto cambia esto sí esto sí el viego de oda ahora sí el viego de oda que le está dando buenos muy buenos resultados y la ari de sadas que también va a volver a aparecer esto sí luís me un poquito más de proactividad por parte de clash spain cambiando lo que venía a ser el planteamiento de la primera partida no de escalar con el víctor de escalar con la jinx de hacer una partida muy larga no les ha ido bien oye cambio de planes vamos a buscar un poquito más de proactividad en los parados sí efectivamente me parece que piquear este viego ari ahora mismo te va a dar un poquito más de proactividad y no sólo un poquito antes de aguantar y cés va igual césar un galex con su cabel tenemos de nuevo el varus del bueno de bike y pero como bien decíamos sí que está cambiando bastante clas vemos ya el gragas que podría ser para gervo de hecho no me traería para nadie claramente para él porque ya explicado el viego la y mer sinceramente me gusta mucho el draft de clase un poquito ya más más proactivo sobre todo no tengo mucha más proactividad en este draft bastante más proactividad además gerbo nos tenía acostumbrados a cuando no tiene ese juan y cuando no tiene un gragas es su tercera opción y es lo que le estaba funcionando además en matchups contra camille contra fiora contra atrox en general contra esos bruises que llegan a abusar tanto en fase de líneas y el puro uno para uno el gragas le estaba funcionando a las mil maravillas ya sea tan que hoy ya sea incluso en esa vertiente de escarcha externa y buscar un poquito de vida p le funciona muy bien a gerbo lo lleva bastante bastante bien y es algo es el método que funciona en clase no entonces me alegra que vuelva un poquito no a esa manera de buscar enfocar la partida en un 2 para 2 potente en el quesada tenga presencia tenga importancia y vemos otra vez luís me avanza la posición de la bot lane renata afuera karma que también se va a quedar fuera de esta vez por parte de class y en las felios totalmente baneado como siempre vamos a ver cuál es la elección de serie porque otra vez yo creo que tochas va a tener el contrapi es lo que debería ser o lo que creo yo al menos que va a ser antes han optado por la gente lo has comentado ahora sí rata tatatata rata tatatata o al menos la está enseñando en la pique a ser y con la ratita y me estás jugando el irte literalmente ya toca es ahora o nunca y sabes que es lo bueno que tiene racán tiene lulu tochas ahora tiene esas dos opciones para jugar con tweets que siempre han sido tan buenas no el racán tweets que te aparecen de cualquier parte de la nada y te crean un propio engage no entonces puede llegar a ser una de las opciones contra sindra igual lulu de beneficio a un poquito más no porque el racán no tiene un engage fácil contra baros sindra y de hecho mira hablando de racán se lo podría incluso quedar rito no hoy aparece lux baros lux se ha quedado la lux efectivamente baros lux podría optar además mikey en esta partida por esa variante de letalidad del baros no optar tanto por el dps tienes enemigos sinceramente quitando a lo mejor el gragas y esa que podría ser una protagonista por parte de tochas como es la leona la y mer me gusta si aparece la leona que me gusta se viene la leona de tochas se vino la leona de tochas pero como bien te digo na y mer el baros de letalidad es una posibilidad muy real son enemigos muy blanditos y a los que baros puede llegar a borrar del mapa junto a esa sindra con todo el rango que acaban acumulando y sacando al rival o sea sí que es cierto me parece que clash tiene una composición de ir para adelante realmente buena una composición de engage muy muy buena y también de cazadas ahora cuidadito con sindra varus una vez más y encima esta vez las acompañado con el gucón de trunca pochas ha vuelto de trunca ha vuelto espera jugó no crea en la primera partida y está jugando trunca está jugando trunca ahora si la han sacado decidió jugar con él así que oye lo han decidido cambio de jun la mitad de oye guau creo que esto se ha comentado en algún punto que estaría bien que hiciesen precisamente eso oye crans está ganando parece ser el puesto de manera deportiva pero trunca pochas tampoco lo perdió no vamos a no vamos a decirlo así nada y mer entonces que juegue los dos la serie que sea lo que dios quiera y ya está o sea me parece enorme y brutal esto también te digo no sé cuánto puede llegar a cambiar el hecho de shot caller maneras de jugar del uno del otro me da un poco de miedo eso también es quizá lo que más miedo me da pero tienen un perfil parecido tanto gran como como trunca ambos se adaptan bien a lo que necesita hacer esta esa proactividad de early game a darle recursos a los nabos a también que mikey pueda estar cómodo que burgalex pueda tener su uno para uno libremente creo que los dos se adaptan bien no a lo que es es necesita entonces me preocupa en cierta parte no el hecho de cambiar la mitad de una serie pero por otro lado no me preocupa porque son dos perfiles muy parecidos sabes entonces bueno no creo que tengan ningún tipo de problema ahora sí también te digo a ver cómo viene clash sacando los mains sacando la ratita sacando la ari tochas que no está en su primer main que es real pero está en el segundo que es leona se deja quizá ese papel de enchanter para otro momento y vuelve ese papel tan agresivo que tiene tochas si no es efectivamente me parece brutal de cómo ver clase a la guerra o sea es lo que se dice siempre en las series nightmare yo creo es que cuando ya estás a punto de caer cuando te lo estás jugando todo ahí es cuando tiene que salir el confort ahí es cuando tiene que salir tu campeón de verdad el que tú dices vale este le juego y le juego muy bien y no es que le juegue bien es que me siento demasiado cómodo con él a nivel de saber muchas cosas que a lo mejor de otro campeón no conozco oye me parece adecuado has dejado a la ratita aboyerta puede llegar a ser un problema seria esta partida siendo totalmente honesto o sea de hecho me parece que es de los campeones más peligrosos con los que cuenta clash pero es que has dejado también el vigo de oda te has dejado a sadaz colar y que le está empezando y le estaba empezando y le funciona muy bien siendo totalmente honesto gerbo que va a disfrutar de su gragas no es la primera ni la última vez que le vamos a ver jugar grasa seguramente entonces oye para jugarlo confort ya lo has dicho tú tochas está en su leona no es un mejor campeona porque la mejor es real pero si es la segunda entonces iguales además con la nueva skin de leona de sol ante el peligro literalmente son iguales porque yo no tiene un caballero también claro eso sí que es verdad son iguales de mof y wallek de mof y wallek de mof y wallek en verdad volvió a volvió a cem y wallek volvió cemo y wallek pero tú yo soy más de wallek tú eres más de wallek no si yo soy más de wallek yo soy más de cemo cemo de cemo de cemo cemo y wallek cemo y wallek vale ya está ya está ya está vamos a ver si entramos al segundo mapa por favor vamos a ver qué puede hacer clash para impedir el avance de CES Luis P punto de partido punto de serie CES que podría pasar a las semifinales con un draft parecido al que nos han traído en la primera en la primera partida y mira como tú nos anticipabas Mikey Cometa Arcano en su versión de pokeo en su versión de letalidad que lo vamos a tener en esta partida ojito también Sherry lluvia de cuchillas anillo de Doran para empezar buscando un poquito más de proactividad en early game sabemos que Twitch AP tiene un poquito mejor de fase de líneas tiene un poquito mejor de de early game la E hace muchísimo daño cuando cuando va en su versión de en su vertiente AP y quieren aprovechar un early game para buscar burst con Leona Twitch me parece totalmente normal de todas formas saben que pueden abusar esto en lo temprano de la partida por lo cual no me parece mal ahora tienes que tener mucho cuidado con el tema del rango de la body de rival Naimer o sea me parece que si Lux y Varus comienzan a pegarte desde el principio de la partida se te puede volver muy costa arriba esa fase de líneas siendo Twitch Leona simplemente por el tema del rango o sea no no nos vamos a ir a más que por el tema del rango acumulan bastante CC aunque no parezca el Varus Leona tienes que tener realmente cuidado ¿no? porque si matan a ser y dos veces lo van a dejar o sea Varus Lux perdón lo van a dejar por detrás si matan a ser y dos veces y la rata por detrás sabemos que no es malísimo o sea no es malísima del todo ¿no? el Twitch por detrás ahora si te lo dejan muy por detrás comienzan a escalar Varus te comienzan a hacer el snowball se te complica la partida siendo sí más que nada porque en terma de rango claro es que te sacan rango por un tubo es que es muy molesto jugar contra Varus Twitch o sea perdón contra Varus Lux bueno te has dicho Leona o yo digo Twitch ¿sabes? no pasa nada no pasa nada es muy molesto jugar contra tantos rangos además sobre todo con un belé esto que está haciendo Tochas es curioso que pueda llegar a pillar ese arbusto yo creo que aquí Rito podría jugar un poquito con un poquito más de proactividad viendo que Sherry está tan lejos que no además empezando con W tampoco tiene demasiado daño o la ratita y prioridad que va a tener abajo el equipo EC es final doble rango es lo normal arriba que Jerbo estamos viendo que debería estar cómodo incluso se atreve a intercambiar con el Gras un poquito de intercambio entre los dos top laners esto es siempre lo que nos tienen acostumbrados y en medio pues vamos a ver quién consigue rotar porque aquí Sadas yo creo que tiene un papel importante ¿no? moverse con Oda intentar buscar esos dos para dos en los que Aris te pone el CC y un poquito de daño y Diego consigue rematar y esto yo creo que es importante para ellos concuerdo aquí totalmente contigo Naimer van a vivir un poco de esos dos contrabas desde el momento Oda se podría haber metido en un lío consigue salir de la zona no hacía de hecho ni falta no llegaba trunca pochas a poder hacer nada encima de Oda no llegaban tampoco ni Mikey ni el propio Rito a generar alguna acción perdón hostil encima del jungla de Clash arriba lo típico lo que pasa siempre en la top lane desde hace unos meses para acá Naimer golpe y golpe y golpe hostilidad 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 no pueden hacer otra cosa que intercambiarse puñetazos intercambiar patadas en esta top lane por cierto trunca pochas que quiere incidir abajo si trunca que tiene claro que tiene que cubrir un poquito a su bot lane cuidado también arriba gerbo intercambiando bastante bastante fuerte con Urgales recordar que Gravas tiene bastante sustain en general en fase de líneas además con el grasp ambos miembros ambos top laners quieren buscar sus intercambios para estaquear la runa lo mayor posible intentar buscar un poquito más de vida gracias a la runa y ahora mismo Rito llevándose mucho cuidado con el posible engage de tochas que ahí está buscando una hoja del zenith que no consigue impactar sobre nadie venía también toda la acción y Rito que flashea instantáneamente el charco de Twitch si no ha flasheado directamente esa bombita de Twitch ese veneno para salir de la zona rápido supongo que no se quería comer el poco CC bueno poco no tampoco el slow efectivamente el slow que aporta esa zona de Twitch ese charquito es bastante molesto y sobre todo cuando tienes un viego que puede acabar llegando mira no te la juegas te vas de la zona y ya está Naiver tampoco hay que complicarse veíamos por cierto también el vaqueo de Lornavos consiguiendo tempo de sobra con este teleportar ahora porque en 25 segundos aparece el primer dragón no sé si trunca va a ser el objetivo que quiera hacer pero por lo menos ya ha podido posicionarse en medio y comenzar a empujarle a una oleada que Sadat ya había puseado previamente si ahora veremos si Sadat quiere hacer lo propio porque igual puede guardar el teleport ahora con el hecho de que la oleada rebota no de hecho ni siquiera lo va a guardar va a tepear instantáneamente a medio ambos mil laners que van a querer esa presión del carril central y de momento primer dragón igual pasa desapercibido es un dragón de nube no te aporta demasiado ambos junglas de hecho en esa zona superior del mapa de hecho también se mueve tochas rápidamente por si acaso Trunca quisiera buscar algún invade efectivamente vemos por cierto aquí a Orgalex golpeándose con gerbo una vez más va a ser la crónica de toda la partida es la crónica de toda la partida yo cada vez que les veo a pegarse bueno es lo típico no pasa absolutamente nada Naimer por cierto Lornavos y Sadat ahora podrían buscar el enfrentamiento parecía que finalmente no un pequeño pokeo intento de pokeo por parte de ambos veíamos a Sadat con el Orbe intentando llegar y con las bolas negras Lornavos pues ahora sí generando más presión en la línea de lo que Ari puede hacer no se va a ir a más es que no se está yendo a mucho golpe en ninguna parte del mapa debería haber tranquilidad hasta ese primer heraldo que llega a mil pocho la mayor acción que puede haber es abajo básicamente porque Rito no tiene destello Tochal lo puede cazar con un flash hoja del zenith y podemos tener primera sangre en ese caso pero yo digo que puede ir hasta el primer heraldo Trunca que me quiere demostrar lo contrario Oda está bastante tocado tienes might disponible y están buscando cerrar este dragón el dragón pega un montón pero es que mira justo te lo adelanto flash hoja del zenith Rito completamente sentenciado primera sangre que se va a quedar Seri Oda muy tocado a manos de Trunca pocha Seri que sigue pegando muy buena de los nabos vaya perfecta por parte de los nabos Trunca que se queda una flasheada por la segunda y la va a conseguir Sadat se ha conseguido recoger una más Oda ojito que está cargando la garra quiere darse la vuelta pero no lo va a conseguir otra más para Trunca pocha tercera para el jungla jugada positiva para Cés que defiende el dragón de nube efectivamente se acaba de poner tercero el monito se ha puesto tercero Trunca pocha lo vemos en la repetición con esa primera sangre de Seri era prácticamente perfecta encima de Rito pero es que lo ha jugado prácticamente perfecto Lord Nabor en el momento en el que le he visto dispersar a los débiles a tres personas luego el poder desatado encima del propio Seri los ha volado a todos literalmente se los ha borrado del mapa y a partir de ahí Mikey y el propio Trunca pocha lo han tenido muy fácil para seguir para adelante pudiendo forzar un montón vamos a ver Seri porque quiere buscar el cuello de Mikey llega directamente el pocito de veneno a ver que puede hacer Rito intenta la cárcel pero da igual no ha impactado y se va la gama Mikey lo acaba matando Seri madre mía de mi vida el peligro que tiene este chaval con Twitch lo que puede llegar a generar es una barbaridad Neimer la ratita ratatatata estaba escondido estaba escondido Luismi se queda la tercera tres, tres y de hecho cada equipo tiene las tres kills en la misma persona las tres kills en el jungla por parte de C las tres kills en el tirador por parte de Seri muy curiosa de Seri empezando un poquito en vertiente a P con Anillo de Doran para tener un poquito más de presencia en línea y instantáneamente daga dentada de primer back con las botas terminadas curiosa la decisión de Seri o sea es como voy a buscar el mayor early game posible con Twitch voy a estompear el early game literalmente le llamaría yo porque gracias a esa daga dentada ha podido acabar con la vida de Mikey de hecho ha podido borrarlo literalmente el mapa porque es que ¿qué le ha pegado? tres, cuatro básicos no le ha llegado a pegar más el charco tres autos con la cuchilla que sale muy rápido la E suficiente para acabar con su vida pero es que de hecho volvía Mikey a línea definitiva instantánea de Seri que echa a Mikey de la línea Mikey nivel 5 con este Valus no ha podido pillar esa oleada y Seri acaba de subir al 7 le saca dos niveles Nightmare se acaba de poner 20 minions arriba más todo lo que acumule ahora porque Seri va a volver a línea y va a seguir farmeando ante una oleada una big wave de hecho porque no ha sido una oleada como tal habrán sido dos incluso que ha podido perder aquí el tirador de Cés vamos a ver porque los nabos podía estar en algún problema pero ha borrado literalmente medio tubo de la vida de Sara y a partir de ahí Tochas no ha visto claro el poder entra para adelante tanto con la hoja del Zenith como con eso sí la llamarada solar que no había llegado en el carril central pero ahora ya la tiene disponible el tiro a gancho de Urgalex para salir y arriba seguimos con la misma crónica que antes pero con un gerbo bastante más debilitado en lo que a Minion se refiere en Aimer Trunca va 3-0 pero lleva también 15 Minions menos aproximadamente sí pero Trunca no ha sido ese power farmer entonces le da un poco igual Trunca busca invadir Trunca busca ese primer heraldo que se le ha quedado primeras acciones y de momento le está yendo bien ¿sabes? después del dispersar a los débiles de los nabos básicamente él estaba por ahí para aprovechar el early game potencial que tiene Wukong cascar las 3 kills y tener esta presencia en early game presencia Luis Mix que tú también puedes tener con los discos duros de Samsung SSD es que van muy rápido van tan rápido como ha ido la primera partida ¿no? tan rápida que no hemos visto igual que los rápidos que van los discos SSD de Samsung van muy bien yo que tengo por ahí alguno te lo puedo confirmar bueno vamos a seguir ahora sí con la partida Naimer minuto 10.30 en el mapa 3-3 en el marcador oro más o menos repartido van bastante igualados sí que es cierto que es Clash el que avanza con 1000 de oro por encima y es prácticamente por el farmeo de esta botlane o sea siendo totalmente honestos además de porque va 3-1 serie es por el farmeo en general y la primera sangre que también ha aportado todo hay que decirlo son 400 de oro bastante bastante fresquitos ahora Oda quiere asegurar esta zona de abajo sigue haciendo esta trunca por la zona los navos que podría llegar a rotar también lo va a poder hacer el propio Sadat nos vuelven a enfocar arriba en la top lane que se sigue golpeando vamos a ver porque Herbo está bastante tocadito tiene todavía el tonel explosivo si no me equivoco podría llegar también el ultimato un geste a ver qué quiere hacer Hugo Alex no iba a seguir para adelante no lo veía claro el top lane tampoco lo veía claro el top lane de Clash Naimer la grieta continúa calmada hasta espérate que quieren cazar a los navos se quieren tirar para adelante y llegaba Sadat con absolutamente todo el rompecorazones que era bueno por parte de Oda y Sadat con el orbe que acaba con la vida de Miller pero se ha muerto el propio Tochas abajo a manos de trunca vuelve a jugar el moneta por plata de serie a ver qué puede hacer le pega la cárcel perfecta chispa final y shutdown para el bueno de Mikey qué barbaridad de jugada que acaba de hacer el equipo de C sobre todo muy pero que muy positivo a Naimer porque puede llegar el heraldo llega el heraldo de hecho rápidamente pero es que Sadat quiere rotar a impedir que siga sacando oro el conjunto de C trunca pochas tiene flash rito también rito que tiene que flashear y tatáneamente el char que va a caer pero es sobre la copia trunca lo hace perfecto se escapa C de la jugada se escapa con el shutdown de serie y también con un par de plaquitas para trunca con el heraldo jugada favorable para C le da un poquito la vuelta a la boldlane además shutdown para Varus que necesitaba a Mikey vemos repetida la acción en medio donde Lornavos estaba completamente cazado no tenía destello disponible o lo había gastado previamente en algún charm de Sadat y Sherry aquí demasiado valiente en el 1 para 3 quiere buscar la vida de Mikey y en cuanto sale el invisible se gira todo el mundo no hay jugada posible acción en el directo tocha que se muere Sherry que también podría caer Sherry que flashea buscando el daño sobre Lornavos se queda uno de vida Lornavos el veneno que se lo va a llevar pero Trunca que saca la quinta una más para el enjungla de C 7-5 en el marcador a favor de C iba a decir una barbaridad Naimer te iba te iba a hacer una bromita con el tema del 5 pero no mejor que no vemos que va 5-0-1 Trunca Pochas está jugando realmente bien Naimer que te pasa que haces ah no sé a qué te refieres yo me quedo me quedo con la en la boca después de la jugada de medio que bien lo ha jugado el equipo de C una vez más sí que es cierto que oye Sherry es una barbaridad de jugador con la ratita lo que ha hecho para sacar la vida de Lornavos sí 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 están intentando que te da mucho a Lornavos también te digo se está notando se está notando se están buscando permanentemente a Lornavos Soda está permanentemente por medio cuando no es Soda aparece Sherry en Invisible con con Tochas incluso y Lornavos lo está pasando mal ha tenido que ir de primer ítem para intentar aguantar un poquito ya sea el matchup de medio como incluso rotaciones de Leona rotaciones de Viejo que te pueda llegar a stunear y no ha llegado al mítico por ello por simplemente buscar a las botas Mercs de primer ítem no lo está pasando del todo bien Lornavos y de hecho Cesc va a ceder directamente este segundo dragón dragón de Oceano para Clash y el alma que va a ser Hextech el alma que va a ser Hextech vamos a tener dieta de Hextech los Hexport Alex se activan bastante ganitas de esta grieta siempre me gusta mucho verla sabemos que altera el tempo totalmente Naimer es una grieta que te hace tener mucho más tiempo a la hora de baquear mucho más tiempo a la hora de generar presión en las líneas y a partir de ahí baquear y volver antes cuidado porque Rito estaba intentando buscar algún tipo de boqueo sobre Tochas no llegaba a impactar finalmente y aquí este hombre que nos están enfocando los nabos va a tener que tener cuidado porque son casi cuatro jugadores los que van a aparecer en el carril central de momento los nabos intentando limpiar la oleada va para arriba el conjunto de Clash va para arriba el conjunto de Cesta ahora porque el heraldo está esperando que alguien se lo lleve está esperando que alguien le pegue una paliza y consiga apretar su ojo para tirar una torreta trunca de momento que lo ha iniciado se va a marchar Clash de la zona de hecho pero claro hay que defender medio siendo Cesa ahora no puedes vender esa torreta bajo ningún concepto Naimer pero es que si te quedas cuidado porque te puedes morir efectivamente no nos lo están enfocando pero el nabos acaba de morir a manos de serie a manos de la ratita está jugando un papel fundamental el tirador vamos a ver qué pasa en el enfrentamiento porque Oda se quería meter directamente a por el heraldo está jugando por la zona vamos a ver se lo ha quedado Oda y está en problemas ahora trunca pochas consigue salir con el clon se va a marchar de la zona pero le está saliendo todo a Clash le está saliendo absolutamente todo a Clash pero es que además importante es que Mikey se quedaba abajo Mikey está tirando la primera torreta en el carril inferior y han buscado un heraldo en una situación de 5 para 4 sin presión de medio prácticamente con muy poquita presión en la top lane y lo aprovecha bien Clash para sacar el pick sobre el ornabos y sobre todo para robar el heraldo que se lo ha quedado Sadath intentaba buscar un poquito más de presión pero simplemente ahora toca resetear buscar un poquito de tiempo y preparar la jugada del heraldo consiguen robarlo Luismi Clash que vuelve un poquito con otro pick gracias a a Sherry la verdad que le está funcionando muy bien las latitas para encontrar picks alrededor del charm de Ari para encontrar picks incluso con cualquier definitiva de Leona el propio Sherry buscando cazadas en Arbusto buscando cazadas en Invisible en plan tiene una composición Clash que caza muy bien en general y lo están aprovechando te iba a decir que es demasiado presivo el Twitch además se lo acaba de buildear con el Viento Huracanado que acaba de terminar justo el Mítico con esa daga dentada también hace un montón de daño todavía mantiene el anillo de Doran para pegar más si cabe con el veneno hay que tener mucho cuidado en cómo está jugando Sherry precisamente por esto porque se vuelve visible lanza definitiva y te borra no lo ha hecho ahora porque Lornavo se metía abajo de la torreta porque ha sido consciente de ello pero si te aparece de la nada te vas borrado en segundos literalmente Naimer no hay tiempo para reaccionar Mikey sí que es cierto que ha conseguido recuperarse un poquito más y entra en la partida ya llevase Joe Muti también el martillo de Colfield la lágrima acabará la Manamune probablemente en un vaqueo como muchísimo 2 así que oye tampoco está tan mal y ahora el enfrentamiento en medio inminente o al menos es lo que parece porque Oda estaba viendo a Trunca Pochas con ese trinquedo rojo no sé si se van a querer enfrentar pero desde luego Cesc está preparado está esperando una cazadita Mikey también ha llegado a la jugada podrían llegar las cadenas vamos a ver porque el dispersal a los débiles ha sido muy bueno llegar a la chispa final Tochas que acaba de flashear prácticamente perfecto se marcha de la zona del equipo de Clash a cambio de una definitiva no miento han sido dos llegaban también las cadenas sí las cadenas que no llegaban a impactar pero bueno Tochas que simplemente va a tener que flashear rápidamente se queda sin destello en la Leonita no va a poder buscar luego esos engage pero destello necesario mientras tanto Sadat pues aprovechando un poquito a esta Ari que puede hacer sideline que puede llegar a tirar esa tier 1 se le ha quedado a nada y tiene el heraldo disponible no ha querido usarlo para tirarlo se lo está guardando un poquito a ver si le da para usarlo en medio molestar un poquito a los nabos que no pueda limpiar oleadas y ahora sí que Sadat con esa siguiente oleada va a poder tirar la torre de tier 1 del carril superior tranquilamente primera estructura para Clash vaqueo ahora por parte de los solo laners de Clash a buscar tempo siguiente dragón en 40 segundos y con el heraldo disponible a manos de Sadat lo tienen bastante sencillo heraldo en medio presión inminente la que pueda pillar el conjunto de los dragoncitos y a buscar el tercer dragón efectivamente es lo que tiene que hacer al fin y al cabo Clash ahora generar toda la presión como bien has dicho Naime en el carril central y ya empezar a rotar al dragón ahora Cess tiene que conseguir responder como sea de hecho vemos a Trunca ahora mismo apostado en uno de los setos al lado del carril central llega también la cárcel de Rito que no ha acabado impactando Oda que se quiere meter para acá porque Geru ha llegado encima del clon de Trunca pocha saben perfectamente que es el clon Trunca que se intenta marchar vamos a ver porque llega el heraldo el carril central hay problemas aquí Mikey podría estar en problemas de limpiar que ha sido muy bueno Seri que va para adelante acaba con la vida de Rito se intenta girar Mikey se están intentando girar todos no sé qué está pasando Naime en el aquí la ha sido finalmente para Mikey llegaba también el poder desatado encima de Oda bastante tocado se lo va a llevar los nabos por delante está Gervito bastante sufriendo daño ahora vamos a ver el disperso a los débiles Soda muy tocadito no acaba cayendo Gervo a uno de vida se acaba escapando también muy tocado el equipo de clasas pues el heraldo no ha impactado y ha sido un 2 por 0 el carril central no un 2 por 1 Naime muy muy expuesto Seri buscando la cazada sobre Mikey sobre Rito flasheaba el tirador para ponerse a salvo pero con unas cadenas de corrupción también que se defendía bastante bastante bien impactaban sobre múltiples objetivos en ese carril central que le compraba mucho aire llegaba también Trunca con un ciclón maravilloso Luis Mee ha pegado un ciclón sobre varios objetivos ganaba muchísimo tiempo tanto Trunca como Mikey sí que es cierto que Rito caía a manos de Toshas y de Seri no podía hacer nada ante la cadena de CC no le daba tiempo a flashear pero el tiempo que han comprado tanto el tirador como el jungla habilitaban a que apelareciese tanto Urgalex como Lord Nabo primera kill para el midlaner que lo estaba pasando muy mal que iba a 0-4 no estaba teniendo la mejor de sus partidas campeado por Seri por todas estas pruebas por absolutamente todo el mundo consigue llegarse a su primera kill al menos a ver si consigue aguantar un poquito buen pokeo ahora también por parte de Rito tenemos pocos Luxplayers en esta en esta liga pero uno es Macaquinho el otro es Rito y siempre que pueden la sacan sí y les gusta mucho además se les nota precisamente por eso que acabas de decir cada vez que pueden sacar la Lux la sacan y normalmente les funciona bien sí que es cierto que Rito esta partida no está pudiendo tener yo creo el papel más protagonista con la Lux no va mal ni muchísimo menos pero no está pudiendo brillar todo lo que le gustaría precisamente por el otro pick que hay enfrente que brilla mucho y se acaba de hacer invisible no está brillando tanto porque llegaba la llamada solar vamos a ver ahora porque se puede meter un lío serio el ciclón era bueno por parte de Trunca pues a ver qué está pasando están llegando los TP seri bastante tocadito a ver qué acaba pasando efectivamente la kill ha sido para Mikey se acaba muriendo si no me equivoco es otra más para Mikey es una doble Leona que ha caído a ver qué pasa porque tiene que salir corriendo Cés ay 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 el kill ha sido para Oda vamos a ver qué pasa ay 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 y Urgales se acaba cayendo a manos de Sadat sigue Oda para adelante rompe corazones que atraviesa el muro podría ahora mismo el conjunto de Clash llegar a seguir para adelante pero no lo iban a hacer Truncapocha se ha jugado muy bien en el inicio de Teamfight pero el 2x2 que no ha quedado esclareciendo para nadie la jugada Nightmare 2x2 y de momento todo completamente abierto Sherry sigue buscando Cazadita sigue buscando todo el rato entrar en invisible y esta vez se ha visto cazado por un pinguar de en medio de la línea Luis Miquel le ha costado y le ha sentenciado a manos de Truncapocha que entraba con absolutamente todo sobre el tirador aún así se giraba bien Clash conseguía el 2x2 Sadat que conseguía rematar la vida de Urgalex que flasheaba para intentar ponerse a salvo pero no lo conseguía Sadat que conseguía rematar su segundo ítem ya terminado también para el mid laner y ahora Tochas que está haciendo ahí Tochas muy expuesto segunda vez ya consecutiva que tiene que flashear para atrás otra vez Tochas cazado flasheando para atrás esto le puede jugar muy mal a Baza al conjunto de clases claro porque no puede encontrar los engage ahora efectivamente el hecho de que Leona no pueda encontrar el engage es un problema bastante grande Gerbo ahora que lo quería intentar el carry central encima de Mikey pero lo sabía bien el tirador se va para atrás eso sí esto es torreta no hay manera de defender esa torreta del carry central se la acaba quedando Seri y como te venía comentando antes de la anterior pelea es muy importante el pick de Twitch esta partida está generando no miedo pero sí que el conjunto de Cés no pueda ser tan libre como le gustaría a la hora de empujar oleadas a la hora de presionar el mapa sabes que puedes tener un Twitch detrás de ti en invisible pegándote una definitiva y volándote la vida entera ha optado ya por ese por esa recaudadora colector sí le va a llamar colector por esa recaudadora ha optado finalmente Seri a ver por qué acaba continuando porque vemos la capa de agilidad podría ser filo podría ser la hoja del rey la vería muy rara porque no hay tanques o sea que sí para mí es filo para mí es filo infinito así que bueno Seri la verdad te diría que sorprendido pero creo que es lo que esperábamos de su rata igual que se muerese un poquito menos pero vamos a ver porque el corazón ha sido muy bueno encima de los nabos lo tiene totalmente de gratis como lo ha jugado miler tochas le ha quitado la kill ¿qué? se ha quedado tochas la kill le ha pegado la hoja del cenitube le ha pegado como dice popi escudazo en el morro ha hecho lo mismo le ha pegado un escudazo en el morro increíble vamos a ver por qué Seri está en problemas la chispa final en medio que hacía daño pero no suficiente por parte de Rito trunca pochas que ha tenido que tirar el ciclón tochas ya en medio cómo corre esta leona la verdad cómo corre porque se ha llevado una kill abajo y a medio directa torreta en el carril inferior por parte de esa edad Naimer la partida ya está empezando a volverse un poquito loca la partida se está rompiendo un poquito y de momento favoreciendo al conjunto de Clash los nabos otra vez cazados expuestos en un carril lateral contra una Ari y suerte ha tenido de que no le aparezca otra vez la ratita en invisible porque la ratita estaba esperando en medio pero esto es lo que tiene el hecho de que haya un twitch en el equipo rival si te fijas Urgalex no está jugando prácticamente nada a la sideline porque en cuanto el twitch está invisible puede aparecer en cualquiera de las tres líneas entonces está teniendo como mucho cuidado el top laner de C en buscar presionar demasiado la sideline para que no le aparezca una ratita ojito que podría llegar ahora el dragón trunca pochas cazado a nada de vida tiene que salir con el clon quiere entrar Urgalex pero Clash ya ha cogido toda la zona y el dragón va a ser para ellos tercer dragón para los dragoncitos de Clash intenta tradearces por esa torre de medio vamos a ver porque el disperso a los débiles le ha ganado bastante tiempo llegan también las flechas del bueno de Mike y ahora el conjunto de Clash refugiándose un poquito aquí en la jungla no ha impactado de milagros sobre tochas esa cárcel pero se acaba de vender otra vez y ahora no tiene flash se está vendiendo tochas una barbaridad la kill para los nabos vas a dar para adelante con la definitiva a ver que acaba pasando el corazón que había impactado sobre trunca pochas pero nada no va a llegar a más la jugada se está de verdad vendiendo mucho desde mi punto de vista Naimer el propio tochas lo hemos visto ahora no sé se ha acabado quitando Ward es curioso como estamos viendo que de las 12 kills del equipo de Cest 11 han sido sobre la botlane 6 sobre tochas y 5 sobre sobre Seri sí porque Seri se ha estado sobre están jugando a un nivel de exposición lo es mío están jugando a un nivel de exposición de agresividad que les está pasando muchas facturas sí sí concuerdo totalmente contigo sí que es cierto que esta de tochas las otras tú puedes decir vale ha sido mucha agresividad ahora intentarlo ahora estaba quitando un Ward sabía que sabía que la estaban viendo y sabía que estaban detrás del muro no he entendido muy bien por qué se ha quedado ella tampoco aporta mucho el Ward directamente sí sí por eso digo pero bueno Seri sí que es cierto que ha muerto muchas veces también por la picardía de trunca las primeras veces que ha muerto Seri cada vez que Seri quería incidir mucha experiencia ahí sí literalmente llegaba a trunca y decía ¿qué haces? y te mandaban ir pero bueno ya estamos viendo que la ratita está resultando bastante bastante bien para el conjunto de Clash tenemos una pausita Naime eso parece no pasa nada eso parece oye pausita partida muy abierta de momento Clash un poquito superior Lord Now no puede jugar tan cómodo como la primera partida le están castigando mucho hablábamos mucho del 2 para 2 en medio en la presencia que podía llegar a tener Sadat con Ari para facilitar incluso a Oda a pillar presión a pillar kills pero no es solo para eso sino que en el puro 1 para 1 Sadat está cómodo muchas rotaciones también alrededor de la mid lane de Clash ya sea de Tochas de Seri de Oda el que pueda siempre está muy pendiente de dejar fuera a los nabos y esta partida lo están consiguiendo prácticamente no ha llegado al segundo ítem los nabos y sin embargo Sadat estaba en 2-2 y medio situación complicada por la que está pasando los nabos que de hecho hablando del rey de Noma que por la puerta asoma y por la puerta se va a llevar la cadena de CC que se vuelve a llevar la kill pero esto es lo que te decía Luis muy facilito la cazada otra cazada sobre los nabos es que lo está intentando los nabos con todo ya lleva ese rabadón de hecho pero es que no está pudiendo jugar o sea no le estoy notando nada cómodo y creo que se está teniendo que ver en el resultado vamos a ver porque Mikey se acaba de meter un lío el ratatatataca que lleva por parte de Seri intenta llegar Gerbo también a la jugada pero da exactamente igual no hacía falta continuar porque un 2-0 en estos minutos la partida de Nainer significaba Baron Asori más teniendo tweets teniendo también al propio Oda con este viego Gerbo zoneando en el carril central y esto de momento parece Baron Asori para el conjunto de Klaas habrá que verlo porque Trunga Pochas lo va a querer intentar o al menos es lo que espero intentando ahora el conjunto de TES entrar en el río no tiene definitiva pero hay TP por parte de el propio los nabos la propia Sindra a ver que acaba pasando 2000 de vida va a acabar cayendo al menos es lo que parece Trunga que no ha podido intentarlo acaba siendo para el conjunto de Klaas ha metido Urgales con todo ultimato intentando borrar los hadas que tiene que salir de la zona porque los nabos lo tenía muy bajito de vida a ver que acaba pasando Trunga Pochas peleando con Gerbo se ha llevado al top liner finalmente el enfrentamiento Gerbo se ha llevado la vida del Humble y se va a marchar de la zona sí que es cierto que Urgales ha conseguido matar a Seri Urgales que ha conseguido matar a Seri quiere buscar también la vida de Gerbo Gerbo que tiene destello va a flashear el muro sin ningún tipo de problema Gerbo que se va a escapar de la jugada Baron Nashor para el conjunto de Klaas lo tienen en cuatro integrantes Geri que realmente ni siquiera le hace falta Luis Mil va a estar en grupo va a tener el Baron Nashor tranquilamente y además de hecho punto positivo de que la rata no tenga el Baron Nashor es que puede estar en invisible con los minions sin que les pongan el hecho de los minions están bufados por el Baron porque está la rata en invisible ¿sabes? o sea hasta cierto punto es positivo incluso sí, sí estoy totalmente de acuerdo contigo a ver hasta cierto punto es positivo pero siendo honesto a nadie le gusta perder el Baron Nashor siendo honesto siendo honesto no, pero a ver concuerdo contigo van a estar en grupo cuando quieran bufar las oleadas y Seri va a poder buscar las cazadas de Seri que son meterse en invisible permanentemente intentar buscar la cazada que hemos visto en medio expuesto como un auténtico animal contra tres personas Kaleforce para adelante incluso y llevándose la vida del tirador en plan Seri está jugando con una agresividad increíble y ahora con tercer ítem no va a ser menos bueno, concuerdo totalmente contigo de hecho ahora acaban de robarle el rojo al bueno de Trunca Pochas la jungla de Trunca que ya no es la jungla de Trunca cuidado porque se acaba de meter en un lío otro flash para atrás llegaba de nuevo otro flash para atrás efectivamente Nightmare pero que puede estar en un lío es el jungla llegaba a la llamada solar Trunca Pochas bastante tocadito acaba cayendo la vida de Mikey a manos de Sadas lo acaba de jugar en el Seri que ha acabado con la vida de Trunca Pochas el moneta que acaba cayendo a ver qué pasa porque Seri podría llevar por detrás en misiles tan problemas el equipo de CES tanto los Ramos totalmente escondidos ratatatata ratatatata Nightmare se ha llevado por delante Rito no ha podido hacer nada y sí que es cierto que Urgalex se está abriendo arriba pero no vale prácticamente de nada Nightmare se van a querer llevar la torre de Inhibidora probablemente el Inhibidor y como no va a que Urgalex como no salga de ahí que de hecho ya lo está haciendo no sé hasta dónde va a poder llegar ahora class porque de nuevo Seri el papel fundamental que está jugando esta partida es una barbaridad está jugando muy bien Seri a pesar de las 6 muertes que lleva Seri está jugando como tiene que jugar el Twitch la agresividad necesaria no tiene que bajarse a ningún tanque no tiene que ir Hoja del Rey no tiene que ir Kraken puede jugar con una agresividad muchísimo más importante con un Twitch más asesino más con Guildford Collector que es lo que lo que estamos viendo Luis Mies un Twitch muy asesino Seri ha interpretado muy bien su papel esta partida ha interpretado muy bien que no tiene que ser como un super DPS durante 10 segundos en la fight sino que puede jugar un poquito más de papel asesino estoy en Invisible aparezco con la definitiva activa mato uno incluso dos personas y con ello puede hacer mucho daño Gito ahora la llamada solar ralentizaba a varios objetivos de Cés que se querían llevar esa torreta de medio llega también Gerbo por el flanco el Tonel que no ha sido del todo bueno pero Trunca está totalmente cazado tiene que salir con la copia Urgalex que le baja bastante la vida a Gerbo pero Urgalex que tiene que irse también con el tiro de gancho Clash que echa a patadas de medio a Cés Clash que gana toda la prioridad y cuidado que Cés no puede vaquear de momento efectivamente el conjunto de Cés que no debería poder vaquear en principio Gerbo intentando forzar un poquito más Rito impactaba con esa cárcel efectivamente llega a ser y llega el niñito inmersible llega la ratita a ver que acaba pasando y no lo ha visto claro no lo ha visto claro o eso o sus compañeros le han dicho tranquilidad porque Mike está arriba totalmente vendido Gerbo llegando a la zona vamos a ver que acaba pasando porque Varus está prácticamente muerto de arriba nada tiene uno de vida Gerbo que intenta el panzazo llega golpea y acaba con la vida del tirador se ha ido a dormir Mike antes de tiempo 40 segundos en el timer no sé si van a poder defenderse en el tirador porque sí que es cierto que Lord Navos con el dispersal a los débiles puede ganar mucho tiempo pero con un ser tan intratable como está no sé yo qué decirte además que no tiene flash y el hecho de no tener flash favorece a Sherry que con la Gale Force puede esquivar el dispersal a los débiles o puede intentarlo aunque en estos momentos de la partida yo creo que es complicado porque las cargas de Syndra ya hacen que esa hitbox de la E sea muy muy grande pero sí que favorece muchísimo a Clash otras torretas más más de 4.000 de oro casi 5.000 de hecho por delante la tier 2 que se la quedan el inhibidor de medio completamente expuesto y el Baron Nashor en un minuto otro Baron Nashor que yo creo que con toda la presión que tiene el conjunto de Clash va a caer para ellos otra vez cuarto ítem ya para Sherryo se reúna completamente terminado para él y de momento situación de partida para C es muy complicada que tienen que encontrar algún pick con las cadenas de corrupción pero es que mira farmean la oleada de medio y miran hasta donde se tienen que refugiar donde tienen que poner el pinguar porque es que en cualquier momento aparece Sherry que barbaridad lo que está generando Sherry es una presión que ya te lo aseguro yo sin saberlo este pick es van la siguiente partida 100% o sea no pueden jugar contra él no está pudiendo hacer nada se están viendo totalmente superados por un solo pick sí que es cierto que a ver los demás tampoco van mal siendo totalmente honestos Sadat está generando un montón en las teamfights con Star y está consiguiendo entrar para adelante todo el rato golpear con encantamientos y ser realmente pesado con la raposa vamos a ver ahora porque el enfrentamiento podría llegar a ser el final en caso de que se lo lleve Clash por delante de momento Tochas que quiere seguir ay Dios mío de mi vida no impactaba Rito con absolutamente nada se va a marchar para atrás de hecho el conjunto de Clash o al menos lo que parece dispersar los débiles encima de Herbo llegaba también si no me equivoco más daño sobre este pero no hay mucho daño de momento no acumula mucho daño el conjunto de Clash sobre un objetivo que ya es realmente tanque como salgadas buscaba Dochas también una llamarada solar intentando encontrar algún pick pero de momento no va a haber pick lo ve ahora también con el guarda azul el posible intento de Baron y Cesc que de momento quiere pillar toda la prioridad de medio limpiar el super minion pero es que Clash podría castigar ahora a Urgalex que podría estar cazado Urgalex que flashea buscando la vida de Seri con el ultimato un gente Seri totalmente deleteado ojito que podría cambiar la pelea Sadad que se ha llevado también la vida de los nabos la pelea que va a ser buena para Clash da igual que Seri esté muerto porque Sadad y Gerbo se están haciendo la fight por el otro lado Oda además que se ha pillado el reset asesinato doble para el jungla de Clash la llamarada solar perfecta y Oda que se va a llevar una más ace y partida que va a ser para Clash cazada sobre Seri que no importa absolutamente nada Luis te iba a decir Oda vendido Oda vendido he dicho Oda vendido no es Oda vendido es Oda encerrado con dos personas no dos personas encerradas con Oda a ver que acaba pasando porque parece que Clash puede acabar la partida 10 segundos aproximadamente esperate que no acaban ay Dios mío que aparece el inhibidor no deberían poder acabar o si van a forzar con absolutamente todo va Clash para adelante esto sí que parece partida esto parece el 1-1 esto parece que vamos a tener tercer mapa en la serie en Aimer y efectivamente así ha sido lo intenta con todos Cés ahora pero no van a poder porque ha puesto el 1-1 en el marcador Clash partida para Clash y serie que se nos va el tercer mapa Luis Mi Clash que consigue este mapa de una manera bastante bastante contundente aunque bueno ha sido una partida muy igualada a priori serie ha estado muy muy participativo un Twitch asesino pero muy asesino además demasiado asesino podríamos llegar a decir que se ha visto cazado pero no ha sido suficiente por parte de Cés cazar a las ratitas hay más amenazas el viejo de Oda incluso que se pillaba la doble cuando parecía completamente encerrado un cronómetro que le ganaba tiempo incluso luego le daba el reset para encontrar la doble kill perfecto también por el otro lado tanto como gerbo consiguiendo va a ser la pelea por el otro lado y esto que se nos va a un tercer mapa se nos va a ir a un tercer mapa sinceramente me ha parecido un partidazo que acaba de poner eso el 1-1 en la serie Clash ha sabido cómo jugar sus cartas cómo aprovechar los baneos que tenían en contra y cómo aprovechar sus propios baneos y los campeones abiertos Naimer nos vamos a ir a una pequeñita pausa que esta te la sabes tú bien y volvemos con el tercer y último mapa de la serie entre Cés y Clash Atara ¡Suscríbete! 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 Bienvenido a Air Omen el placer de saborear el cielo con un confort de nivel superior nuestros pilotos son auténticos gamers porque gracias al gaming tienen una mayor coordinación visual y motora y mejores reflejos lo que te ofrecerá una mejor experiencia a bordo no juego por mí juego para ti Transcend Humanity con Omen ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hace menos! ¡Nos vemos! ¡Por favor! ¡Tampoco! ¡Ara vez! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Rosa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que independientemente de quién pase, ¿no? Gorka, Naimer, creo que va a ser un buen competidor ante todo. Hemos visto ya como PIX, como el propio Twitch, PIX, como podía aparecer también el Vigo de Oda, hemos visto por ahí el Gravitas de Gerbo. ¿Cómo? El Twitch tiene que irse baneado, ¿no? El Twitch se tiene que ir baneado sí o sí. O sea, pase o no Clash, se tiene que banear esta partida y las que le quieren por delante a Serio. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que pueda jugar el Twitch desde mi punto de vista. Se ha quedado abierto en la primera partida. Se ha quedado abierto en la primera partida y ha decidido optar por otra cosa. Después ya, contra la espada y la pared, ¿no? Te ves forzado a sacar el main, pero es que da igual matar al Twitch, ¿no? Lo hemos visto en la última fight, ¿no? Que daba igual ya llevarte a la ratita por delante y que tuviese cuatro ítems si fuese el main daño de su equipo. Daba igual, ¿no? Porque luego queda el Vigo, queda la Ari. La Ari también. Vamos a ver cómo plantea Cés, ¿no? De cara a este tercer mapa después del batacazo del segundo, Orca. Porque estompeas el primero por parte de Cés, pero en este segundo después de ir con bastante igualdad, luego te llevas un pequeño batacazo. Espero que mentalmente vengan bien para el tercero y podamos tener otro partido muy igualado. Yo quiero imaginar que se va a ir baneando la ratita, sinceramente. Creo que no le puedes dejar a Serie Abierto, ni mucho menos el Twitch. Y creo que cómo quieren plantear sobre todo la midlane, creo que tiene que cambiar. Creo que los navos tienen que tener muchísima más importancia. Creo que el equipo funciona mucho mejor cuando él está cómodo. Y esta parte se ha visto que no ha estado nada cómoda. No creo que sea igual cosa el pick, sino en sí de cómo ha sido esa reina la partida. Pero creo que si todo gira en torno a él, le va a ir mucho mejor a hacer esto. Es que además, no sé qué has baneado a cambio del Twitch. A Felios. No, pero en la primera partida baneabas a Felios Twitch como segunda rotación, porque hacías baneo de Senna, baneo de Orny, baneo de Sessioani, y en la segunda rotación baneabas a Felios. No me acuerdo cuál ha sido el último van de esta segunda partida, pero sí que está claro que yo creo que se puede dejar más abierto que el Twitch. Al fin y al cabo, Serie nos ha demostrado poder no solo estar cómodo en Aimer, sino que generar mucha presión a lo largo del mapa. ¿Sabe cómo incidir, por así decirlo, en la mente del enemigo? ¿Sabe cómo y dónde posicionarse para que el rival no juegue cómodo contra su campeón? Genera mucha presión en general, ¿no? El hecho de tener el Twitch, ¿sabes? Genera mucha presión el hecho de tener la invisibilidad, ¿sabes? O sea que, bueno, vamos a ver si para el tercer mapa se queda baneada, que yo creo que debería ser lo lógico. Pero más que nada porque, aunque te genere presión, ¿no? En el puro 2 para 2 abajo, el Twitch con un support agresivo como hemos visto con Leona, es el tema de las rotaciones, ¿no? Y de que el Ornavon no ha podido estar nada cómodo, porque en cualquier momento tienes a la Rata en medio, tienes a la Leona en medio, entonces necesitan también como un mejor matcha para abajo para que el Ornavon no tenga demasiada presión de todo el mundo subiendo a medio, por ejemplo. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. ¿Vosotros creéis que van a volver a coger a Sindra? No sé si volverán a repetir la azul, pero... Y se ha salido bien el primer mapa que no hemos visto, ¿eh? La Sindra. Claro, claro, pero después de esto, por eso tengo la duda, Luis. Depende igual que... ¿Lornavos o Kran? Este tercer mapa también. Para mí, Lornavos no ha jugado mal. Para nada. El Lornavos va a estar seguro, ¿no? O sea, Lornavos, digo, trunca pochas, madre mía. He volcado, he volcado. Lo pasará, Luis. Vas un poco pocha tú también, ¿no? Sin el trunca. Sí, voy un poco sin trunca. O al revés. Va truncado, yo creo. Según cómo se mire. Pero sí, bueno, básicamente. Kran, trunca pochas... Para mí han jugado bien los dos. ¿A quién me vende ese tercer mapa? Pero por lo que parecía... Sí, ¿con quién te lo juegas todo? A ver, yo creo que está más curtido para un tercer mapa, sinceramente, trunca pochas. En el sentido de que llevan muchísimos más años compitiendo, creo, si no me equivoco. Y ha estado en situaciones como fuese, por ejemplo, quinto mapa, ¿no? Contra Gotakawa Kiwis que vimos este mismo verano. En el cual esos momentos de presión es importante también saber gestionarlos. Yo creo que igual por eso, y porque, bueno, iba siendo también el titular, ¿no? Durante todo el split, debería ser el que juegue ahora. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que además ha tenido una muy buena actuación en el segundo mapa. En términos generales ha estado bien. La triple kill en early game. Luego definitiva sobre múltiples objetivos que incluso le damos vuelta a la pelea. Yo creo que podemos volver a tener a trunca ahora para el tercer game. A pesar de que Kran está jugando bien. Las dos últimas jornadas lo ha hecho bien. También en este primer mapa con el ZAC también ha conseguido la victoria contundente. Pero creo que, como dice Gorka, trunca para este papel decisivo en el que te juegas todo. Creo que está más curtido, tiene más años de experiencia y te lo va a gestionar mejor. Congruido totalmente con vosotros, chicos. Para mí debería ser trunca. Al fin y al cabo, la voz de la experiencia en este tipo de situaciones creo que marca la diferencia. Total y absolutamente. Obviamente, oye, habrá que ver el draft, habrá que ver también qué lado escoge el conjunto de Zest. Y sobre todo, habrá que ver cómo salen a morder, ¿no, Gorka? Me parece que tras jugar estas dos partidas has ganado la primera de una manera contundente. La segunda ha sido muy igualada, pero has acabado perdiendo. Porque sí que es cierto que en el tramo final de la partida se te ha escapado muchísimo el conjunto de Kras. ¿Cómo crees que va a entrar Zest de cara a esta última partida? A ver, me imagino que después de haber tenido una partida en la cual se te ha dado la vuelta y has tenido complicaciones, tienes que salir a morder. Es un tercer mapa, es o ganas o te quedas fuera, literal. Y después de la buena racha con la que venían, creo que irte eliminado en cuartos es un sabor muy agridulce para lo que ha sido la temporada. Porque ya de por sí empezaron un poco mal el conjunto de Zest y, claro, consigues remontar antes de los play-offs. Justo llegas a play-offs cuando en principio estás en tu mejor momento y de repente coges y te vas en cuartos. Pero bueno, último partido ya, Nightmare y es toque empieza. Pues nos vamos ya directamente al último partido, último mapa que tenemos ya por aquí. Zest desde el lado azul, Clash desde el lado rojo. No han cambiado de lados en toda la serie y, oye, han flexeado el Maokai a la top lane gerbo que se va a llevar el Maokai Oda que repite con el viejo Iseri. Y al final se ha quedado Calista que en el matchup contra Ace puede estar un poquito incómoda. Cuidado con esa bot lane porque creo que Zest ahora sigue, tiene un poquito más de comodidad en esa bot lane que no tiene tanta presión en el all-in como tenía anteriormente. Y los nabos con el victor clásico, Luis Mi, uno de sus mejores campeones a blind pick tranquilamente en el que escala muy bien y luego es capaz de hacer auténticas barbaridades en teamfights. Le toca brillar a los nabos en esta partida, ya lo lleva haciendo desde mi punto de vista prácticamente toda la temporada. Así que es cierto que sus compañeros han comenzado a acompañarle a partir de esas últimas jornadas. Así que habrá que ver qué tal lo hace el millenar en esta partida. Enfrente de Sada con su Orianna va a poder aparecer con la señora de la bola, va a poder aparecer con la robot. Pero sinceramente Gorka me parece un matchup brutal que tenemos en medio, pero es que no puedo ignorar para nada Oda con su viejo contra la Sejuani de Trunca Pochas en la jungla. No podemos ignorar a esta bot lane ni muchísimo menos. Y gerbo arriba con Maokai contra Kamini, contra Kandit, Urgalex creo que es otro matchup a destacar. Sinceramente cinco matchups destacados para mí. O sea, tres. El carril central es verdad que es muy interesante por los jugadores en sí, pero lo que vamos a ver en principio, luego ya depende de cómo se desarrolla la partida, ¿no? De este matchup es poco, al fin y al cabo a los dos les interesa estar tranquilos farmeando. Sí que es verdad que puedes buscar algún liveo, ¿no? Junto con Trunca Pochas y Lornavos cuando pillen la definitiva, pero creo que es la línea más soporífera quizá de las que podríamos llegar a tener. Luego, finalmente, va a ser Trunca Pochas, como obviamente estamos viendo todos, creo que está bastante claro a pesar de lo que comentábamos, ¿no? De Kram. Y arriba, bueno, vuelve a aparecer Maokai, que durante la temporada regular ha tenido bastante más apariciones. En el momento de los play-offs creo que es el primero, si no me equivoco. ¿En el top? Bueno, en el top. Se ha sacado la primera partida. El primero de la serie, ¿no? Ha sacado Oda en la primera partida el Maokai. Vale, sí, en top. Vale, sí, eso es. Pensaba que... Vale, claro, es que yo el draft no lo he visto, el de la primera partida, por eso decía. Vale, vale, sí. Sí, en la primera partida Oda ha sacado el Maokai, una de las tantas skins que se ha jugado en el split. Pero de momento esta vez se lo ha llevado a la top. Oye, curioso, el gerbo con el horn baneado, con la Sejuani que se le ha quedado Trunca, ha decidido al final llevarse al Maokai a la top lane. Y ojito, porque en este slow push puede verse castigado Mike Giorrito. Está Oda esperando. También saben de la presencia de Trunca. Lo han visto con el cangrejo. Podríamos tener el primer 3 para 3, aunque de momento Trunca está medio esperando a encontrar un rango en medio. Sadat en medio podría estar en problemas. Esta rotación de Urgalex es muy clásica. La hemos visto todo el año en Shining Stars, en el circuito Tormenta. Y Sadat se la sabe, la respeta bien. No va a tener ningún tipo de problema el midlaner italiano. Sí, no va a tener ningún problema el midlaner italiano. Tampoco debería tener mucho problema aquí la bolding. Sí que es cierto que en principio la calista de serie debería sufrir mucho contra la ASE de Mikey. Pero estamos viendo que sin más, ¿no? Al fin y al cabo ASE está consiguiendo empujar oleadas, pero tampoco se va mucho más. Por cierto, Oda está por la zona superior del mapa. Está también más cercano a ese carril central. Pero se va a marchar los nabos de la zona, como bien ha dicho Gorka. Gorka, lo pregunto a ti ya directamente y te lo digo a ti directamente. En medio no debería ocurrir nada. No, de hecho en ese movimiento, ¿no? Creo que no tenía visión sobre Urgalex, si no me equivoco, Sadat. Pero sí que veía a Trunca Pochas y ahí te hueles algo, ¿no? De que puede llegar a caer ese dividido de los que hemos hablado. Y ojito, porque Oda ahora quiere volver a intentar, ¿no? Ese banqueo por línea. No te la atarras, ¿eh? En el carril superior, pero creo que es complicado, ¿no? En el caso se está puseando la wave hacia la torre de Urgalex. ¿Cuánto respeto? Sí, sí, sí. A ver, normal, en parte. Sí, pero... Quiero decir, Mikey está respetando tantísimo que va 14 minions por debajo ahora mismo. Quiero decir, hay demasiado respeto ahora mismo en la partida, ¿sabes? Nadie quiere cometer un mínimo error, no quiere ceder absolutamente en nada. Hasta el punto de que Mikey incluso va a 10 minions por debajo en esta botlane. Sadat ha respetado muy bien también el Rohan de Urgalex. Es que... Si ya estábamos teniendo en la partida anterior una partida lenta, un poquito tranquila, hasta que llegaba esa primera fight, ¿no? Del primer dragón, luego el heraldo y tal. Ahora... Nadie quiere cometer ningún mínimo error para no quedarse por detrás. Lo envi todavía la partida un poquito más lenta incluso. Sí, todavía un poquitito más. Es totalmente normal. Es un tercer mapa. A nadie le gustaría tener que macharse de estos playoffs de la Liga Nexo en cuartos. Por lo cual, es totalmente normal. Yo creo que lo tienen muy claro ambos equipos. Saben perfectamente lo que pueden llegar a jugar. Bueno, y sí que es cierto que desde mi punto de vista, con la botlane que tiene Cest, en este caso te voy a hablar del matchup en la zona inferior, que no salga tan por delante Seri, yo creo que es beneficioso para ellos, ¿eh? Pero bueno, ya estamos viendo que el primer dragón, eso sí, se va a quedar de nuevo en las manos de Oda, que ya lo va a asegurar ahora tranquilísimamente. Se lo ha quedado el conjunto de Clash, los dragones haciéndose dragones. Así funciona. De hecho, yo pensaba, hablando del tema de Oda, que iba a ser más incisivo abajo y ojito porque podría tener la primera sangre. De momento no tiene nivel 6 trunca pochas, por lo tanto, es complicado llegar a cazar a cualquiera de la botlane del conjunto de Clash, pero lo he dicho, yo pensaba que Oda iba a estar más incisivo. Sí, claro, que llevamos solo 7 minutos. La primera vez no le ha salido muy bien, ¿no? Ese gan por línea. Pero es lo que decís, teniendo en cuenta que vas contra una Ase y contra un Nautilus, es complicado que esta línea saque tanta ventaja como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando tienes una carista fuerte. Sí, normalmente tienes una Ase en Nautilus que suele tener mucha prioridad, ¿no? Ase es uno de los campeones más fuertes, de los campeones más fuertes a nivel 1-2. Pero, claro, no es lo mismo jugar Ase contra cualquier botlane que jugar contra Arrel a nivel 1-1, que es un support bastante fuerte, que es jugar contra Kalita, que también es bastante fuerte. Llega el engage, de hecho, por parte de Tochas, puede estar completamente sentenciado. Rito, que quiere aguantar con el escudo, pero Seri pega una auténtica barbaridad. Primera sangre para el tirador de Clash. Mikey, que quiere pegar, quiere hacer bastante daño al tirador. Ojito a Mikey, que le puede dar la vuelta. Está llegando también Lornavo. Flashea, Mikey, pero no consigue llevarse nada. Lornavo, que flashea buscando la vida de Tochas. Lo van a conseguir, es un 2x1. Pero Lornavo se queda totalmente sentenciado. La onda de choque. Una más para Oda, quiere darle la vuelta a Mikey, pero está muy sentenciado. Otra más para Oda. Doble kill para el jungla, 3x2 en la jugada. Y primera sangre también para Seri Loemis. Efectivamente, primera sangre para Seri. Jugaba prácticamente perfecto el posicionamiento para borrar la vida del bueno de Rito. No ha podido hacer nada aquí el colosso de las profundidades, pero es que no solo eso. Rito ha tirado la línea de dragado a Cuenca. No ha impactado sobre nadie y yo creo que eso ha jugado un papel fundamental porque iba dirigida a Kalista y si no iba por Oda. O Oda o Kalista, o Seri o el propio Oda, eran los targets que estaban buscando el support del conjunto de Cs. No ha impactado sobre nadie y la jugada bastante positiva para Clash. Sí que es cierto que, bueno, Lornavo se consigue rascar un asesinato y Mikey otro. Gorka, la situación ahora para Oda súper favorable, de todas formas. Sí, de hecho, todas las kills de ambos conjuntos han caído en los carries, por lo tanto, obviamente le sale mejor a Clash, ¿no? Te llevas la primera sangre y además te llevas una kill más en tu jungla, ¿no? Que es lo que quieres, darle recursos a este video con el viego. Sí que es verdad que ha fallado, ¿no? Bastantes cosas del conjunto de Cs en esta jugada, teniendo en cuenta que el rayo láser de Lornavo no impactaba, le forzaba a gastar rápidamente entonces para rematar la kill esa tormenta, esa definitiva. Un poco, digamos, fallones, ¿no? En esta jugada, los de la azul, pero bueno, al fin y al cabo... Sí, los nervios, eso es, eso es, al fin y al cabo es lo que es, los nervios. Los nervios del tercer mapa, ¿eh? Que pueden llegar a pasar factura y Clash de momento favorecido en early game. Buena jugada, primer dragón, primer heraldo. Oda farmeándose el mítico ahora mismo, o sea, con todos los campamentos de abajo disponibles, con los tres componentes del mítico. Oda ahora mismo en un momento fundamental, va a tener el ítem a minuto 10. 20 minions de ventaja sobre un trunca que ha buscado algo de acción, pero no ha conseguido ser demasiado efectivo. Y aunque tampoco está tan mal Cs, porque las kills han caído en los carries, sigue, ya vemos, ¿no? Una ligera diferencia de 1.500 de oro y con heraldo disponible todavía. Sí, efectivamente el heraldo disponible para el conjunto de Clash podría utilizarlo Oda en esta zona inferior del mapa o para abrir el mapa en el carry central. Vamos a ver ahora por qué sí que es cierto que está trunca pochas por abajo. Lanza el pájaro, el bueno de Mikey, para intentar ver dónde está Oda. Y creo que le han pillado con las manos en la masa porque quería acercarse al carry central. De hecho, le acaban de espotear quitando ese pinguard. Lord Nabo sabe perfectamente que no puede avanzar para adelante porque ahora mismo una muerte en cualquier línea, sino dos en esta botlane, te genera un heraldo, te genera sobre todo un montón de placas para cualquiera de los carries del conjunto de Clash. Y eso lo que genera Gorka, obviamente, es un esnoblo brutal. Y estamos viendo a Oda posicionarse para intentar buscar algún tipo de jugada agresiva. Lo va a intentar en bolding, parece. Se va a encontrar con troca pochas y esto parece un enfrentamiento claro, Gorka. Sí, además está moviéndose Sada. Se ha quedado en el carril central farmeando esa aleada. Ha intentado sacar alguna plaquita también Lord Nabo. Veremos si puede llegar a conseguir por lo menos esa quinta. Pero parece ser que llega a tiempo. O sea, a recoger la aleada. No ha pasado nada aquí abajo. Y ojito, ahora no quieran cazar. Al millenial de momento tiene que poner el campo gravitacional. Y ahora hacia arriba todavía no tiene disponible el Flash. Así que veremos. Está rotando también, ojito, porque llega la definitiva por parte de Gerbo. La banda de choque es buena. Pueden haber cazado al millenial español del conjunto de C. Se va a ir borrado y no va a servir su definitiva para acabar con la vida de Sada. Otra kill más que se queda el jungla del conjunto de Klaas. Y desde luego la ventaja que tiene respecto a trunca pochas es una barbaridad. Además aprovechaba Gerbo también para rotar con la garra de la naturaleza. Por si acaso se escapaba. Muy claro que lo tiene Klaas. Tenemos que seguir castigando a los nabos. Ha funcionado en la segunda partida. Hay que seguir incidiendo en los nabos. Presión de medio. Rotamos a Sada. Que el ornabor pushea. Vamos a por él, Luis Me. Si no lo tiene muy claro y vamos a ver porque el dragón podría caer para cualquiera. Seri que tiene todas las lanzas dentro del dragón. Todas las acumulaciones que se acaban de ir. De hecho, trunca pochas por la zona Oda que sabe que no se puede meter ahí. Que es una boca de un lobo muy grande que podría acabar mordiéndole. Smaiki intentando pokear. Y Rito que acá llegará a jugada. Se va a resetear el dragón. Lo tenía que abandonar Clash pero se puede meter en un problema. Ahora trunca pochas Oda que le quería buscar las musquillas. No va a llegar a nada, no ha intentado ni siquiera llegar con la garra que puede proporcionarte el viego. Gorka, la jugada que parece que va a ocurrir en boldeín. Porque ahora Rito se acaba de encontrar con trunca. Llegaba la línea de dragón. Vamos a ver por qué. Lo acaba de hacer trunca. Perdón, la presión glacial que llegaba sobre Oda. Tiene que utilizar el rompecorazones. Acaba de esquivarlo prácticamente perfecto. Maiki, la definitiva de Seri. Seri que va para adelante. Que bien, acaba de hacer el tirador con la calista. Se ha llevado una limpia. Ha sido muy bueno también. Acaba cayendo a manos de trunca pochas. Y no equivoco. De hecho, que perfecta por parte de Sadat. Acaban con la vida de dos jugadores. Ha sido un saltón para los rabos. Pero es una doble para Sadat. Se acaba de poner la jugada de nuevo. Dos, tres. Favorable a Clash. Problemas para Cés de nuevo. Gorka, la jugada que parecía buena porque iniciaba Rito encima de Oda. Se les ha vuelto a complicar a los chicos de Cés. Pues sí, aquí vamos a ver la repetición. Encima de Sadat que se ha quedado dos de las kills. Aquí recogía Seri a su support. Y perfecto. Muy bien el Tocha. Sacando esa definitiva según salía de la propia definitiva de Seri. Y aquí llegaban los rabos intentando rascar alguna kill. Conseguía una, pero estaba en choca espectacular por parte de Sadat. Que daba esa ventaja en el dos para tres a favor de Clash. Que ya siguen aumentando esa diferencia de oro. Que desde luego les está viniendo espectacular. Con las rotaciones sobre todo por parte de Hungla y Middainer. Es que no lo hemos comentado Luis, pero hablábamos antes de la leona de Tochas y de que su main era real. Y ahora la tenemos. Y otro engage de Tochas muy bueno. Definitiva sobre tres. Oda aguanta perfectamente el engage de Rito y de Trunca a Tochas. No consiguen burtear al Hungla. Luego sí que al unirse de nuevo a la pelea acaba cayendo Oda. Pero ojito, el dragón que de momento parece a favor de Thest. Mikey que quiere meterse la flecha que va a ser buena. Tochas que se puede haber equivocado ahora. Llegan también las garras. Las tiene que flashear todo el mundo porque venía Gerbo. Con la definitiva. Al final el dragón es para Thest. Pero también se quedan sin destellos. Te iba a decir que justo ha jugado un papel fundamental. Tochas en la jugada con esa tormenta electromagnética. Vamos a ver ahora porque igual de importantes son, como no, estos descuentitos en los portátiles de Omen. Hasta 400 euros en esos ordenadores portátiles de Omen y Victus. Gorka, sinceramente, qué bien juega Tochas en la reel. Ya lo ha comentado Naimer antes. Me ha dicho, es su main. Yo sé que es su main. Pero no sabía que tenía esta destreza con la campeona. Y tampoco sabía que Sadat podía jugar tan bien las ondas de choque. Y favorecer tanto a su equipo en las peleas. A ver, Sadat al fin y al cabo es muy bueno con estos campeones de magos de control. De ese estilo con el propio Víctor que tiene enfrente también. Es una de sus especialidades. Y lo está demostrando. Ha aguantado muy bien la línea. Ha sabido jugar para que Lornavo se expusiese y poder sacar dos kills sobre él. Ahora rotaba otra vez muy bien en este caso para sacarse una doble kill abajo con esa onda de choque. Y ojito aquí, porque Trunca Pochas quiere buscar este segundo heraldo. Pero puede ser una aliada. Gerbo que de momento puede ser cazado. Tiro de gancho muy bien. Urgales muy tocado. Ojito que no pueda ser finalmente el cazado. La flecha que no le da a nadie. Y el heraldo que no se resetea. Sigue la pelea. Y esto ojito porque se puede liar. Efectivamente puede llegar Tochas ahora mismo con la definitiva. Llegan de momento esas garras de la naturaleza. Línea de dragado, perdón, por parte de Rito que no impactaba. Tormenta del cazado se quiere meter con todo. Se lo acaba quedando Trunca. Tochas que va para adelante con la tormenta electromagnética. Qué bien lo acaba jugar con la definitiva serie. También el heraldo muy tocadito. Se lo va a llevar Mequis por delante si no me equivoco que bien. Se lo lleva efectivamente. El kill ha sido para serie encima del propio Rito. Ha muerto también la rel. Ha muerto Tochas pero sigue ser y pegando. Se lo lleva Orgalex por delante. Oda en el 3 contra 1 lo va a intentar. Pero en principio no debería poder chicos. Se lo van a acabar llegando. Lleva a Sada, lo salva. Tiro de gancho que es bueno que va cayendo. Onda de choque. Da exactamente igual asesinato doble para Orgalex. No ha podido Sada salvar a su jungla de ninguna manera Gorka. Lo ha intentado con todo Naimer. Pero no ha podido ser. Qué importante Soriana. Y cómo se nota que no estaba en esa pelea. Que la han sacado Gorka. Que Sada llegaba al final del todo de la pelea. Para intentar simplemente salvar a Oda. Y ni siquiera lo consigue. Sí, pegaba a Sherry. Sí, entraba a Tochas. Pero no está el wombo combo de rel con Orianna. O sea que por mucho daño que hiciese Sherry. Todavía estaba Mequis pegando de gratis con la rel. Oda ha pillado resets. Pero es que no han sido suficientes Gorka. Se nota que necesitan a Orianna en todas las fights. Sí, o sea. O sea, Mikey ha acabado la pelea full de vida. O sea, con ese Arcos Sakura entero. Ha podido pegar de gratis. Ha tirado un limpiar un tanto dudoso. La verdad. Porque él ha tirado el limpiar a la Q de Nautilus. Sí. Cuando hace knock-up. Supongo que igual para quitarse el slow o no sé. Pero... ¿Cómo? Pero... No sé por qué lo ha gastado, la verdad. Es que lo hubiese dicho. Bueno. Sí, ha sido muy real. Ha sido línea de dragado y ha tirado el limpiar. Ha sido un poquito extraño. Bueno, a ver. A tu reflejo, supongo. De todas formas, le ha salido muy bien. Porque ha podido pegar de gratis toda la fight, prácticamente. Pero bueno. A ver qué acaba pasando. De hecho, Gorka, espera, espera. ¿Has dicho? ¿Cómo? Sí, sí. Yo me estoy quedando igual. Por eso lo he dicho. ¿Has dicho que a la línea de dragado le ha tirado el limpiar a Mikey? Si está en su equipo. Ya, pero claro. ¿Por qué Oda ha pillado el reset de Rito? Ah, vale, 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 vale. Vale. Ahora sí. Claro, claro, claro. No, no. Sí, sí. Claro. Me estaba volviendo loco, ¿eh? No, no. Cuando estaba convertido, en plan, claro, ha tirado la línea de dragado. Son cosas de que hay un viego, volviendo. Ya, ya, ya. Viego que nos vuelve la cabeza toda de loca, ¿eh? Literalmente viego gaming. Vamos a comentar a viego, ¿sabes? Viego gaming. Es una cosa. Viego gaming. Bueno. El gaming también lo podemos tener en el dragón, ¿eh? 30 segunditos. Otra vez todos agrupados en medio. Los dos home last aquí haciendo cobertura. De momento parece que la presión para Cest, a pesar de ir un poquito por detrás en oro, son 1.500 de ventaja. Los shutdown, de hecho, que son de Sherry y de Sadath. O sea, que cuidado con esta fight. Que como salga favor para Cest, le pueden dar la vuelta a la partida. De momento, Clash se va a atrever a entrar el río. Grupo de cuatro. Necesitan también que venga Gerbo para hacer de frontlane. Clash tiene que jugar los cinco para cincos, pero totalmente entero. Con la Oriana, con el Gerbo haciendo de frontlane. Y de momento, Gorka quiere aprovechar Cest para tirar el heraldo. Ojito, ojito, ojito. Porque la definitiva es buena sobre Tunca Pochas. Finalmente, con el Clash acaba saliendo. También la prisión glacial. Se mete Rito con la línea de dragado. El heraldo que consigue impactar en la primera torre. Y lo va a hacer en el segundo. Mientras tanto, Seri tocado. La mitad de la vida fuera para el tirador. Sigue pegando muy, pero que muy tranquilo. Muy buena onda de choque para salvar la situación. Los nabos, que es el único que no ha sido impactado. Mientras pegaba con los rayos láser. Qué bien, lo acaba de hacer Sadat. Está pegando unas ondas de choque Luis Smith. Muy, pero que muy buenas y decisivas. Está salvando literalmente los platos rotos. Está salvando a su equipo. Sobre todo lo hemos visto. Que estaba Seri prácticamente vendido. Sí que es cierto que el tirador ha jugado un limpiar muy, muy bueno. Aunque llegaba después Rito encima de él con el flash. Para poder forzar un poquito más de tiempo sobre el tirador. Y sobre todo, hacer muchísimo, muchísimo daño. De repente, la onda de choque de Sadat ha impactado sobre tres personas. Y ha conseguido, sobre todo, que Cesc no siguiese para adelante. Porque Seri estaba muerto. Mikey se lo iba a llevar totalmente por delante. Naimer, dragón, que parece que va a caer para el conjunto de Clash. No va a poder llegar de ninguna manera a Cesc aquí. Así que es segundo dragón a su favor. Tercero de la partida. Y es una pena que Sadat tenga que ir con una build tan defensiva. Merckx, Velo de Lada. Tiene que protegerse de cualquier definitiva de Sejuani, de Ashe. Incluso de todo el daño mágico que llega por parte de los Navos. Pero es una pena porque esa onda de choque con una build con mucho más a Velo. Se hubiera sentenciado. Ojito a Gerbo ahora que puede estar en problemas. Gerbo que tiene que flashear la definitiva de los Navos. O sea, Tormenta del Caos que le hacía mucho daño. Pero imaginaos esa onda de choque con dos ítems un poquito más agresivos. O sea, podría haberse llevado una doble. Es una pena lo que digo que vaya contra esta composición. Que tenga que jugar un poquito más defensivo. Que dependan tanto de Oriana para jugar los 5 para 5. Porque podría haber sido una definitiva muy bonita Orca. Pues sí, de momento la estamos viendo. Como los Navos cogen este carril inferior. Más solo con esta torreta de tier 1 del carril inferior. Los Navos que oye, para lo que lo han castigado en early game. Ha conseguido ahora solventar la papeleta llevándose alguna que otra kill. Y no está en un mal spot. Sí que es verdad que obviamente esta onda está mucho mejor situado. Esa Oriana que está siendo más decisiva. Pero el Víctor que ya está en los dos objetos y medio camino de ese Zonia. Me imagino que se querrá completar ahora. Y desde luego que es un papel diferente. El que hemos visto en la partida anterior es por parte del mid laner. Sí. Papel muy distinto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, antes estaba jugándose una Arya y que es prácticamente un asesino de saltar para adelante. Eso lo tenemos muy muy claro. Y también tenemos muy claro el papel de una Oriana. Que es ser un nago de control. Y eso. Generar control. Pusear oleadas. Y poder llegar a jugar las teamfights tan bien como lo está haciendo Sadath. Estamos viendo que ya aplican eso sin Aimer. El combo del que nos quejamos. Hemos dicho. No lo están aplicando mucho. Lo han aplicado en una fight. Y ha salido realmente bien. Y sobre todo. Más que aplicarlo en esa fight. Que ha sido donde han sufrido. Perdón por no aplicarlo. Lo aplicaba en medio Sadath. Sí. En solito. Intentando también Gerbo. Jugar la side contra el Galaxi. Es cierto que no está pudiendo ser todo lo bueno que le gustaría el conjunto de Clash. Que fuese a la hora de las peleas. Pero sí que es cierto que tienen que comenzar a jugar tanto Tochas como Oda. Como el propio Sadath. Ese trío. Permanentemente a la hora de buscar peleas. Sí. A ver. Es obviamente que Clash necesita un poquito más de 5 para 5. Mientras que Cés siempre va a tener a Camille en Scyling. Como podemos ver. Gerbo agrupa tranquilamente. Hasta que le llega la oleada. Ahora si te fijas. Se va a ir para la top lane. Porque está pushando Urgalex. Y Cés quiere aprovechar. La presión que tiene arriba. La presión que acaba de meter en medio. Gracias a también lo que pueda aportar Urgalex. Para ganar la máxima visión posible. Meterse un poquito ya en zona de control de Río Superior. Control de Baron Nashor. Pero Clash es que tiene que seguir jugando 5 para 5. No puede ir a Scyling contra Camille. Porque nadie le gana a Camille en su composición. No deberían ir tampoco a Scyling contra los Navos. Cuando los Navos pushé. Sino que deberían buscar iniciar lo máximo posible aquí en medio. Que Mikey no pueda pushar oleadas. O incluso buscar una especie de dive aquí en medio. Con la rel entrando. Te puede sacar luego con la definitiva serie. Pero de momento se lo están tomando con calma. Es lo que hablábamos al principio de la partida. Veíamos al principio una partida paradita. Donde no quieren cometer ningún error. Ninguno de los dos equipos. Ahora mismo estamos un poquito igual. Sí, de hecho lo que tú comentabas. Ahora que está la Scyling en esa parte inferior. Los Navos tienen que ir Scyling a recoger la oleada. Pero tampoco creo que se vayan a pegar. Entre ambos midlaners. Y Urgalex en la parte superior. El 1-3-1 es bastante claro. Al fin y al cabo que tiene que llevar a cabo. César quiere ganar esta partida. Por el contrario es lo que tú dices. Las peleas grupales. Que son el fuerte del conjunto de Clash. Pero me imagino que ellos lo que esperan. Esos objetivos neutrales. Al fin y al cabo van por delante también en dragones. Dentro de un minuto y 20 segundos aproximadamente. Y que aparece el siguiente. Y yo creo que ahí es donde sí que van a querer pelear. Sí, sí. Mucha calma. Perdón, Alemi. Pero es que métete a un shock point contra Maokai. Maokai de Luriana. ¿Sabes? No puedes. No puedes. No puedes. O sea, como te entre en la definitiva Maokai. Esas guerras de la naturaleza. Aparece todas esas con la tormenta electromagnética. Y automáticamente presionas a la R. Y la onda de choque hace presencia. Es que no puedes. No puedes hacer eso. Porque literalmente te mueres. O sea, no puedes. Seri sí que es cierto que parece que no. Pero con la Calista, con el tema de la definitiva. Está jugando un papel brutal. Porque está lanzando literalmente al propio Tochas. A lo largo de la partida hemos visto como iniciaba antes en el carril central Tochas. Gracias a la definitiva de Seri. Bueno, a ver qué propone ahora el conjunto de CES. Porque ha recogido toda la prioridad en esta zona superior del río. Solo está Gerbo por aquí por parte del conjunto de Clash. En 25 segundos aparece el dragón. No sé cómo va a querer jugar esto de momento CES. Pero parece que ha ganado la prioridad por la parte de arriba. Sobre todo de división. Sí, sí. Urgales siempre en la Sailing ganando presión. Y ojito ahora a Oda que podría estar en problemas. Telepor inmediato por parte de Gerbo. Porque buscaba en el engage Gerbo. De hecho, que quiere meterse a Borrito. También llega a Tochas con la definitiva. Pero esto puede ser una liada a la onda. De hecho, que ha sido buena sobre tres objetivos. Rito que se va a morir. La ojula definitiva de... Sabad que puede estar también en problemas. Muchísimo daño por parte de los Navos. Doble kill para los Navos. Otra para Tronca. Triple para los Navos. Haciendo muchísimo daño con el Víctor. El engage de Clash que no llegaba del todo efectivo. Y va a ser Baron para CES Gorka. Efectivamente. La definitiva por parte de los Navos. Que parecía que no. Pero empezaba a pegar con los rayos poquito a poco. Y ya es un Víctor. Finalmente con casi tres objetos completados. Cuidadito con el Víctor que se te va de las manos. La onda de choque aquí, que era otra vez muy buena. Pero aún así, estaba muy separado el conjunto de Clash para cuando empezaba la pelea. Y mira aquí. Mira aquí la tormenta. Madre de Dios. Es que ha sido bárbaro. ¿Cómo pica? La tormenta del caos. Como mosquito. ¡Pum! Como mosquito. ¿Cómo pega el Víctor de los Navos? Madre mía de mi vida. Sadat lo ha intentado con la onda de choque sobre tres objetivos. Seri ha jugado perfecto el limpiar porque se comía la presión glacial de Iboga además. Pero ha conseguido con el limpiar ganar tiempo. Pero es que ultimato un hashtag de Urgalex. Y de repente una tormenta del caos que ha pegado sobre tres objetivos. Prácticamente dos o tres golpes. Ha volado a todo el mundo los Navos en esta pelea. Así que ojito ahora porque esto le acaba de dar la vuelta a la tortilla. Se pone por encima a Cest y las prioridades en los ríos comienzan en suyas. Sí, sí. Bueno. Ahora mismo este dragón que le viene muy bien a Cest. Desde luego para frenar ese posible alma de Clash. Además esas resistencias que te vienen bien. Estás en un buen spot después de esta última pelea. Y con el 1-3-1 que comentábamos antes. Ahora puede forzar mucho más. Ha recuperado y de hecho se ha puesto por delante el conjunto de Cest. Y ya no solo eso. Es que además tienes el varón. Y con la Camille y el Víctor molestando la Scylant. Puedes hacer un auténtico destrozo a esas tier 2. Que todavía están por caer al fin y al cabo. Sí, al final tener un Scylant con Baron Asor siempre es súper óptimo. Vas a aprovechar a pushear en varias oleadas. Pushear en varias líneas con el bufo de Baron. De momento agrupan en 4 aquí en el carril inferior. Se van a llevar las tier 2 completamente de gratis. Mientras que Urgalex hace lo propio en medio. Rotación ahora que vamos a ver del grupo de 4 a medio. Y Urgalex que se irá para top dentro de muy poquito. Para seguir llevándose esas tier 2. Esta de medio que va a caer también. Lornavos que ejecuta mucha presión con el Víctor. Urgalex que ya se va para arriba. Y al seguir sacando ventaja de oro. Luismi que está aumentando ya hacia los 4K. Efectivamente. De hecho vamos a ver por qué Gerbo podría estar en problemas. No va a llegar a más. Truca Pochas que iba con la cerdita. Pegarle un cabezazo a Gerbo amistoso. Se podría llegar a decir. Pero bueno. Está generando muchísima presión. De momento por el mapa. Tanto Mikey como Lornavos sabemos que están pudiendo pushear todas las oleadas. Y efectivamente muy buen varón de momento. Esperemos que no se les complique. Falta muchísimo para el siguiente dragón. Porque se lo han hecho ellos hace poquito. Y de momento va a llegar encima de alguno de los jugadores del conjunto de Clash. Es Gerbo. El afectado. Llega la Tormenta del Caos también. Si no me equivoco. Podría llegar en algún momento la onda de Choca. Pero es que Sadat no estaba en la jugada. Hay problemas por esto para Clash. Oda que se ve cazado. El rompecorazones con sus falsas ilusiones. Que no lleva para salvarlo. Sadat muy tocadito. Está pegando Mikey lo que quiere. El tiro de gancho es bueno por proteger. Gales quiere seguir para delante. Si no me equivoco. Se quiere girar todo. Está con absolutamente todo para ganar tiempo. Lo que está pegando Seria es una barbaridad. Pero se acaba muriendo el support. No ha podido el tirador defenderlo. La guila ha sido para Urgales. Esto es inhibidor. Y se acaba de abrir el mapa. Para el conjunto de T es una barbaridad. Naimer. El Nashor era bueno. Ahora es muchísimo mejor. Sí, sí, sí. El Nashor era bueno. Simplemente con las tier 2. Abrir muchísimo mapa. Mientras que Clash solo tenía una torre. Que se llevaron en el carril superior. Pero esto ya le viene como anillo al dedo. Para el tercer mapa. Para cerrar prácticamente el tercer mapa a su favor. Son más de 6.000 de oro de ventaja. Y es un inhibidor en una calle lateral. Que va a generar muchísima presión. Sí, le vas a dar farmeo a la Oriana. Que va a estar ahí tranquilamente. Pero como siempre tienen un grupo de 4. Y a la Camila Insightland. Que te van a poder presionar permanentemente. Las dos calles. El Luis Gorka. Y estos son muchos problemas para Clash. Pues efectivamente. Me gustaría preguntar. Porque ahí parece como unas normas o reglas no escritas. Por ejemplo, con las cadenas de sí las pasas. Como que las cadenas. Los propayas las tiran para adelante. Y hay veces que te mueres. Pues pasa un poco lo mismo con la definitiva de la Calista. Hay gente que cuando te recogen porque estás cazado. La tiras para adelante. No entiendo aquí. Se muere tu midlaner. ¿Por qué te tiras para adelante? Échate para atrás. Y ya está. Hay que tirarse. Si la das. Si la das. La Cudelicina es otra. Sí, sí. No, no. Una cosa. Una cosa. Si te tira la definitiva Calista y no te tiras para adelante. Es un parguela. Lo siento, Gorka. Es lo que hay. Claro, claro. O sea, si enseñas. Y Toshan no es un parguela. Si enseñas la ulti, Luis, si enseñas la ulti, solo para, o sea, como si la sacas para enseñarla. Si la sacas para enseñarla, él es un parguela. Ya está. No pasa nada. Y Toshan, si lo sacan para enseñarlo, porque literalmente lo cogen y lo tiran, él no es un parguela, él va a ir para adelante. Yo lo entiendo. Además que es real, ¿no? En plan, tú tiras el pongo y lo que pasa, se pasa. Bueno, a ver, al final, se han muerto Toshan y Oda. Bueno, bien, supongo, Ward. Hombre, a ver, por pegar la definitiva, lo que sea. No, no, por pegar la definitiva, lo que sea. Pero esto es lo que decía, ¿eh? A presión en dos calles, grupo de cuatro, alguien tiene que recoger todos los superminions y Cess va a aprovechar todo el rato. Muchísima presión la que va a meter. Camila en Sailing totalmente sola, que poco a poco va a ir tirando la torre. Y... Sherry y Sada se van a ir moviendo, ¿no? Entre me farmeo los superminions, vuelvo a defender medio. Me farmeo los superminions, vuelvo a perder medio. Y así, Cess, poquito a poco, tocando las estructuras, hasta que salga ese dragón, que se lo van a poder llevar también. Muy asediado, Klaus, ahora que parece que va a intentar una jugada ofensiva. Perdona que te corten, Aimer, pero la prisión, gracias. Ha sido perfecta sobre Sherry, paran el asedio. Ahora quiere seguir para adelante. Los nabos. Vamos a ver, los nabos quedan superalante. La tormenta del caos que ha llegado sobre Tochas, que lo han cogido con la definitiva y cómo va para adelante. Madre mía, tormenta del carácter. Ojo Mike, ¿quiere? Ojo Mike, ¿quiere? Es una barbaridad. El depensa que tienes una barbaridad. Madre mía de mi vida, Sherry. Encerra la última tu gesta. No, está pegando todo lo que quiere, no se muere. Se ha llevado una doble, acaba cayendo. Oda, que quiere darle la vuelta. Podría llegar el rompecorazones. Llega bien ahora, si no me quedo un burtalefeno. ¿Qué tal, Alex? Lo está intentando con todo. Línea de dragado que no impacta. Menudo cronómetro de Oda. ¡Menudo cronómetro de Oda! Y se va a marchar el equipo de Cés con dos bajas. También lo va a hacer el de Clash. Qué barbaridad de teamfight que hemos tenido. Pero, Gerbo, se puede meter un lío aquí. ¿Gerbo? Ahí, ahí, Gerbo. Está en un problema tiro de gancho que lleva... ¡Ada, que está! ¡Se ha comido la pared, Gerbo! Urugales, Gorka se ha comido la pared como un bocadillo. ¡Ay, ay, ay! Eso no se lande en 9 y 3 cuartos. Eso hay que traspasarlo con el flash. No de boca. ¡Ay, Gerbo! Pelea larga, ¿eh? La que hemos tenido ahora. Parecía que Urugalex no iba a morir. Y así ha sido. Finalmente no acababa cayendo el toble. En el millón de tres personas, Mikey, que pegaba un montón. Y, gente, se ponía casi melee y acababa siendo borrado. Eso sí, el dragón que se lo va a quedar finalmente. Oda, otro dragón más para ellos. Tercero punto de alma. Pero no sé yo si vamos a llegar en el alma. El alma, perdón, porque es que está siendo un toma y daca constante. Yo ya me creo que el siguiente dragón se lo lleve uno. Luego veamos otro Nashor, como está siendo ahora. De hecho, están ya hacia la zona y lo van a vender. De hecho, es que no lo va a pelear Clash. Claro, ¿no? Porque Clash ha decidido hacer el dragón y buscar un poquito de farmeo. Pues el varón que va a caer para Cés. Pero, oye, los nabos los tienen muy bien puntos, ¿eh? Ha ido de frontlane como un auténtico loco a bajar las barras de vida de la frontlane de Clash lo más rápido posible. Y en cuanto ha visto esa onda de choque de Oriana, ha tirado zonias instantáneos para no comerse esa onda de choque. Sí que es cierto que luego ha tenido que flashear porque se le tiraba tochas encima. Seri le estaba golpeando bastante duro. También lo mismo con Oda. Pero los tiene muy puestos los nabos yendo de frontlane con el Víctor con cuatro ítems. Muy consciente del daño que hace. Y luego Urgalex aguantando el 1 para 3. 6-0-6 para el toplaner. Cuatro ítems. Y elixir de hierro disponible. Con el varón Nashor ahora para ellos otra vez en grupo de cuatro y Camille sola van a intentar tirar los tres inhibidores. Es lo que deberían hacer. Por cierto, lo que has dicho de los nabos. Iba para adelante como un loco. Pero es que sabe perfectamente que puede pegar la tormenta del caos. Ponerse el zonias. Aguantar muchísimo tiempo. Y que ya gente como Trunca, gente como Urgalex. Incluso el propio Rito puedan ir para adelante a defender su posición. Ahora, la jugada anterior ha sido demencial lo que ha podido generar. También se habla poco de lo que ha hecho Seri, ¿eh? En el ultimato que este es Durgares. Ah, voy a estar pegando. Vamos a ver. Porque llega la definitiva medio. No, sí. Está en el problema ese conjunto de CES. Pero están pegando una barbaridad. Garras de la naturaleza. Hay varios que se quedan estuneados. Ojito porque sigue pegando de gratis. Esto que no le sale bien a Klaas. Va a caer tres personas. Solo quedan tochas y hierro con vida. También va a caer el support. Y solo queda vivo el toplaner. Pero no por mucho tiempo. Esto que va a ser partida. GG para el conjunto de CES. Es que se va a clasificar a esas semifinales. Y Corp, los agentes. El líder de la temporada regular. Que va a ser su rival. Parecía bueno el engage de Tocha sobre múltiples objetivos. Pero lo que pega a los nabos. Lo que pega a los nabos. Justo hablábamos de lo consciente que es el propio midlaner del daño que tiene. Vaya definitiva. Ha borrado las barras de vida de Klaas. Era una doble inmediata para el midlaner. Y luego el devenir de la team fight. Que estaba cantado. A favor de CES. ¿Qué pasa en esas semifinales, Corca? Como tú dices. Van a enfrentarse a Igor. Van a enfrentarse a los líderes. Vamos a ver qué son capaces de hacer contra ellos. Pero vaya papelón en esta partida de los nabos. De Urgalex en general. De todo CES. Que han conseguido darle la vuelta a una partida muy igualada. Incluso que la tenían un poquito desfavorable. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Neimer parecía que por un segundo CES estaba fuera. Bueno, no fuera. Sí que es cierto que ha estado muy igualada. Pero sí que iban por debajo. Klaas estaba jugando realmente bien. A través de serie. A través también del viejo de Oda. Finalmente ha habido una teamfight. Que ha descalabrado todo para el conjunto de Klaas. Y a partir de ahí ha sido. Cuando CES comenzaba a jugar bien. Gorka. Así que es cierto también. Que aunque Saddam ha hecho un papel monumental. Con la Oriana. No ha conseguido ser determinante para su equipo. Cosa que sí que ha conseguido hacer los nabos. O sea, ha tenido un buen. Sobre todo Air Limit Game ha estado muy bien. Con las rotaciones. Como eso que veíamos en el carril inferior sacando la doble. Ha habido varias peleas. Que incluso con sus rondas de choque. ¡Estoy doble! ¡Os Gorkas! ¡Os duplican a Gorka! Ahí está. Que con sus rondas de choque. Conseguía salvar a varios integrantes de su equipo. Pero es que el rank que se ha pegado. Los nabos. Cuando han tenido un mucho peor inicio de partida. Ha sido espectacular. No ha hecho mala partida. Ni mucho menos Hadass. Pero ha quedado al final equipsado por su rival. En cuanto a lo que ha sido la importancia dentro de la partida. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. No sé si tenemos ya preparado el MVP de la serie. Efectivamente. Nos confirman que lo tenemos. Vamos a ver el MVP de la serie. 2-1. A favor de Zest. Vamos a ver el MVP. Que va a ser Lord Nabos. Con este último Víctor. 9-3-11. Pero no es solo el MVP de esta partida. Hay que recordar que es el MVP. De las tres partidas de la serie en general. Una primera partida con Sindra. En la que destacaba muchísimo. Que no hemos podido ver desafortunadamente. Una segunda con Sindra también. Donde le han cazado muchísimo. Intentaba revolverse. Pero no podía hacer demasiado. Pero esta tercera con Víctor. Que como Luis, tú decías. Ha sido providencial y crucial para la victoria de su equipo. Pues efectivamente Lord Nabos que se lleva el MVP de la serie. Demostrando que ha sido efectivamente el most value player de toda la serie Gorka. Me parece que ha hecho el primer partido. No lo hemos visto. Pero sí que es de lo que parecía que había jugado realmente bien. Y este tercer partido ha sido fundamental para la victoria de su equipo. Segundo mapa. Muy acusado con esa Sindra. Pero aún así no han podido frenarle los pies al carry de la Midlane de Zest. Si no me equivoco vamos a tener una entrevista con uno de los protagonistas. Se está preparando. La serie se está preparando. Están en ello. Así que nada Gorka. ¿Cómo has visto tú también los dos equipos? Porque yo la verdad. Me ha dado pena ver perder a Clash. Porque les veía muy enchufados en la partida. Sí. Sobre todo en la segunda partida. Han conseguido dar un poco la vuelta. O conseguir ponerse en cabeza. Pero creo que tenemos ya la entrevista. Estoy oyendo voces ¿no? Oigo cosas. Estoy oyendo voces. Estoy oyendo voces. Vamos a la entrevista. Vamos a la entrevista. A ver a quién nos han traído. Porque estoy oyendo voces. ¿Estás muteado? Pero bueno Ritsu. Hola ¿nos oyes? Nada nada. Ves la ventana. Si quieres que os enseñe la lluvia. ¿No nos oyes Ritsu? ¿Nos escucha Ritsu? ¿Ritsu? ¿Cómo? Ritsu. Buenas tardes. ¿Nos oyes? Maravilloso este point of view también te digo de Ritsu. O sea, espectacular. No entiendo nada. No estoy entendiendo nada. No nos oyes. Lo tenemos de fondo pero no nos oyes. O sea, lo peor es que seguimos oyendo. Nada. Ritsu es un personaje pero vamos. ¿Se ha ido? ¿Sí? Pues nada. Es mi padre. Es mi padre. Es definitivamente mi padre Ritsu. No sé dónde está. Es un genio. En plan, no tiene sentido. Nada. Creo que ha ido por una silla para sentarse creo que decía. Es que yo no le oía. Ah, vale. Vale. Pero Ritsu, ¿tú nos escuchas? Pero nos oye. ¿Pero nos escuchas? Oye, oye. No nos oye Ritsu. ¿Sí? No estoy entendiendo nada. Esto es magia. Lo de hoy es totalmente surrealista, la verdad. Bueno, Ritsu que parece que no nos oye. Yo es que no entiendo nada. Yo no escucho nada, eh. ¿No lo escuchas? Yo no estoy escuchando nada, tío. ¿En serio? No. Yo sí lo estoy escuchando de fondo. No sé si en el... No sé si en el directo se escucha, si no lo puede decir realización, la verdad. Creo que no. En plan, tengo voces en mi... ¿Luimi y yo tenemos voces? Que Volkan oye. Claro, claro. Creo que Ritsu se piensa que se está preparando aún para la entrevista. No sé si me explico. Lo que no sé es si vamos a tenerla finalmente, si nos va a oír o simplemente... En principio no, creo, ¿no? Por lo que ha dicho, nos ha comentado. ¿La realización, Pablo? Vale. Pues finalmente no va a haber entrevista porque, bueno, problemillas técnicas. No podemos escuchar a Ritsu. Bueno, no nos puede oír él, mejor dicho. Y nada, pues se acaba aquí... La serie se acaba aquí la jornada de hoy. Gorka, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué tal? Bien, oye, tres partidos de cuatro de los que hemos podido ver. No está mal, la verdad. Ha habido uno que ha habido magia. No hemos podido verlo, pero muy bien, muy bien. En general creo que ha habido un muy buen nivel. No, la verdad es que no... Yo hubiese dicho, si me dices cómo va a acabar, hubiese dicho 2-0 o 2-1. O sea, es como lo hubiese puesto, sinceramente. Yo creo que ha sido lo esperado. ¿Luimi? Yo para mí era un 2-1 este mapa, ¿eh? Sinceramente. Bueno. O sea, este mapa, esta serie, perdón. Pues vamos a repasar la jornada de hoy. Vamos a repasar lo que acabamos de vivir. Y es que empezábamos con el de Kiwis, Storbringer, donde, bueno, Kiwis, pues ha sido bastante superior. A pesar de que Storbringer lo intentaba, Gorka no podían hacer nada. Aunque unos Kiwis que siguen con esa racha maravillosa. Los Kiwis que están empezando a volar, están aprendiendo a dar esos primeros pasos. Y que rompen la maldición. Claro, eso es, rompen la maldición. Pero sí, sí, muchos superiores siguen con esa buena dinámica, ¿no? Que venían de la temporada regular. Y veremos, ¿no? Si les sirve para llevarse esa semifinal contra Oxygen Valiant. Y luego la otra eliminatoria más empatada, desde luego. Una pena no haber podido ver ese primer mapa. Creo que ha sido el mapa más decantado. O sea, que incluso un poquito igual, ¿no? 15-1-32, creo que ha quedado. Ha sido un mapa de 15-1 a favor de CES. Menos de 30 minutos, creo que ha sido. O sea, que es un mapa bastante decantado para ellos. Y luego sí que hemos tenido una serie igualada. Que se acaba llegando CES. Luismi, semifinales ya decididas. 28 de noviembre, Icorp contra CES. 29 de noviembre, Oxygen Valiant contra Kawaii Kiwis. Efectivamente, los vamos a tener ahí. 28 y 29 de noviembre, lunes y martes, respectivamente, de la semana que viene. Me parecen dos series muy interesantes. Un CES que sí que es cierto que llega hoy de haber tenido dos mapas contra Glass brutales. Aunque han sido tres ese primero que no hemos visto. Por lo cual, creo que de momento no podemos opinar. Pero sí que es cierto que Kawaii Kiwis también ilusiona mucho contra ese Oxygen Valiant. Yo, al menos, Gorka, tengo muchísimas ganas de la semana que viene, de verlo. Ya sea con el placer de poder venir aquí a comentarlo como hoy. O ya sea desde detrás de la barrera, como espectador. Pues son dos series que ilusionan mucho, al menos desde mi punto de vista. A ver, yo creo que si pones a principio de temporada quiénes iban a ser los equipos que iban a estar en semifinales. Yo creo que mucha gente hubiese hecho estos cuatro, sinceramente. Concuerdo. Sí, o sea que más o menos tenemos un poquito el esperado para la semana que viene. Pero bueno, de momento toca cerrar la semana, chicos. Muchísimas gracias a los dos por haberos pasado por aquí. Esperamos veros también la semana que viene. Como siempre, no olvidéis seguirnos en redes para enteraros de absolutamente todo. Hay muchísimas cosas abiertas. Gamergy, la Game Gun es este fin de semana. Después, bueno, pues las semifinales de Liga Nexo. El Three Nations que también lo tenemos por ahí y que creo que está ñoñindándolo. O sea que no olvidéis seguirnos en redes para no perderos absolutamente nada. El Over Party también que luego hemos visto estos días. Y como siempre agradecer a los patrocinadores Intel, PC Componentes, Omen, Samsung, SSD y Red Bull que hacen esto posible. Esto ha sido todo en los cuartos de final. Y nos vemos la semana que viene con las semifinales, chicos. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a Air Omen, el placer de saborear el cielo, con un confort de nivel superior. Nuestros pilotos son auténticos gamers, porque gracias al gaming tienen una mayor coordinación visual y motora, y mejores reflejos, lo que te ofrecerá una mejor experiencia a bordo. No juego por mí, juego para ti. Transcend Humanity. Con Omen. Transcend Humanity. ¡Suscríbete al canal!